Y a mí me pasaba, que haz de cuenta que yo no iba a la escuela porque se me inflababan las bubis, me nalguearon y yo con cabello casquete corto, me patearon, me tiraron y me decían es que tú pareces niña y me pateaban, fueron 10 y yo los tengo, mira, aquí en la cabeza, que fue una fiesta de embarazo de una chava, hay un hombre que se pone tacones y quiere, sí, sí, ya, sí, o sea que tiene un baño porque aparte de hacer un anteléctrico. ¿Quién es heterosexuales en un antro gay? Diciéndome que qué hacía yo ahí si yo no era un hombre. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas, o no, con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. El día de hoy les quiero presentar a un gran amigo oriundo de Puebla y muy conocido en las redes sociales, sobre todo en TikTok, él es Luis Munguía o mejor conocida como Minerva Mansur, un fuerte aplauso por favor, bravo. Amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. No, encantado, encantado contigo, gracias a ti y emocionado porque tú eres para mí un referente en esto, te admiro, te admiro y te quiero mucho. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, soy muy malo para responder el cariño de las personas, porque luego me dicen, por ejemplo, cuando hicimos este set, el arquitecto me lo mostró y estaba padre, yo digo, está bonito, y es como que esperaba que, ay, guau, y yo, está bien. Pero yo sí lo he notado contigo, yo siempre uso contigo el, ay, te quiero, ay, y todo así como. Sí, pero soy así. Inferte el piker, ¿no? Pero ya descubrí que así eres. Sí, soy así, o sea, sí, no, no soy como tan expresivo a veces, pero esa es como mi forma de ser, aunque ustedes me vean por acá, pero soy como, sí, y es un tema que he tratado en psicología. Pero bueno, para las personas que no lo conocen, me gustaría que nos hablaras un poco de ti, tu nombre completo, de dónde eres, a qué te dedicas, estás casado, con quién vives, con quién no vives. Yo en consulta. Yo en consulta, doctor. ¿Por qué es diagnóstico? Este, bueno, yo soy José Luis Munguía Cortés, tengo 24 años, aunque aparente más, siempre me han dicho, aparentas muchos más, me vale, dejen de decírmelo en la calle. No opinen sobre los cuerpos ajenas. Exacto, por favor, si yo no te pedí opinión sobre mi cara, deja de dármela, mucho menos sobre mi cuerpo. Yo también, o sea, yo creía que era como de mi edad, que tenía 30, 32, y no. No, pero tu padre, tú me lo dijiste. Ah, sí, qué padre. Hubo uno, alguna ocasión que me dijo, hermana, la vida te ha tratado feo, así, con otra palabra, no sé si se pueden decir groserías o no, pero. No, sí, sí se puede. Me dijo, tienes muy jodidita la cara, así me lo dijo, tal cual, y yo. Qué grosero, no se opina de cualquier cosa. Ahí me fui, o sea, en tu vida me vuelves a ver. Tengo 24 años, estudié comunicación, luego hice un diplomado sobre periodismo rosa, todo apuntaba que iba a ser periodista de la nota roja, porque tenía, tenía con qué, pero la verdad es que el tema de la salud mental no me daba para dedicarme a nota roja. Entonces dije, ay, pues qué, pues qué, pues cultural, algo rosa, algo que tenga yo que hablar de famosos, algo que me guste. Y ya después hice la maestría en dirección de proyectos, este, entonces, bueno, eso es básicamente lo que hago. Yo soy actor empírico, pero también por talleres, entonces, te digo, profesionalmente, pues soy periodista. Por taller y por empirismo, pues actor, la vida me ha llevado al drama, siempre he sido muy histriónico. Y, este, pues soy hijo de familia. ¿Naciste aquí en Puebla? Nacido en Puebla. ¿Vives aquí en Puebla? Vivo en Puebla. ¿Con quién vives? Vivo con papá, mamá y mi hermano. Una cosa difícil, porque ya vivía solo, pero me fui a Estados Unidos, regreso, regreso sin trabajo. ¿A dónde tengo que recorrer? Pues a las brazos de papás. Entonces, estoy chiquito. Yo vivía hasta los 28 con mis papás. ¿A poco? Sí. No, yo a los 21, 22, dije hasta aquí, pero pues no es lo mismo teniendo un trabajo sólido que, pues sin nada. Pero claro, tú te mantenías solito. Yo, o sea, yo vivía a los 28, pero desde los 22 me salí de mi casa para irme al internado, les puse el servicio. Es que eso también. Vivías como independiente. Ah, pero mis papás me pagaban. Aunque dependían. Y yo creo que así está, está bien, pero sí de pronto la convivencia familiar. ¿Sabes qué pasa? Que con la pandemia yo descubrí con quién vivía. Ok. Descubrí quiénes eran mis familiares y está. Porque vamos a hablar sobre eso. O sea, no te estoy diciendo que me caigan mal. Ajá. Te estoy diciendo que es complicado. Te caen cortos. Te caen cortos. Que a ratos, si decía yo, sáquenlos. O sáquenme a mí, ¿no? Ya, mamá, salte. Pero esa es mi casa. Pero pues yo no puedo correr a mi mamá de su propia casa. Entonces, pues ese soy yo. Soy un chavo que ama a su madre. Soy simbiótico con ella. Con mi papá tengo una relación de mucho aprendizaje. Lo adoro. Y mi hermano, que fue este pastelazo. Es más chiquito que tú. Mucho más chiquito. Ocho años más chico que yo. Imagínate que criaron aún. ¿No tenían TikTok tus papás para estar viendo ahí? No cállate que mi mamá decía. ¿Sabes cómo se dio cuenta mi mamá que estaba embarazada? Porque vi un comercial de las toallas. Ajá. Y dijo, hace mucho que yo no ocupo toallas. Ya ventilando la vida de mamá. No me importa. No me importa. Así fue. Y estábamos en el cuarto y dijo, oye, hace mucho que yo no compro toallas. Ajá. Oye, fíjate. Fíjate. ¿Y qué edad tenía cuando estaba embarazada? Mi mamá de Marco tenía 38 años. O sea, ya más de... La operaron a fuerza. Le dijeron, señora, si no después va a ser... Va a venir de abuelita. Como Isabel. Ándale. Si a mí me tuvieron grande, me tuvieron de 28. Ajá. Bueno, si parece para los... ¿Para la época? Sí. Si yo estaba grande, mi señora madre. Oye, amigo. ¿Y por qué decidieron ponerte Luis? Por mi papá. Se llama Luis tu papá. Mi papá es José Luis y creyeron que yo iba a ser único. Ok. Esa era la tirada. Este, mi hermano llegó a destronarme porque aparte se volvió el consentido de mi papá. Entonces, me ponen José Luis porque mi bisabuelo se llamaba José. Ok. Mi abuela le pone a mi papá José Luis. Ok. Y entonces mi mamá dijo, pues vas a ser el único. Órale, ahí está, para honrar a tu padre. O sea, José Luis te llamas completo. Yo me llamo José Luis Munguia Cortés. Oh, ok. Sí. ¿Para qué ocupan su nombre? ¿Para qué? Ya lo dejo completo. Ya, ándenme. Ok, muy bien. Oye, ¿y qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra cromosoma? Híjole, forma parte de mi, pues de mi día a día, porque te lo prometo, hay días en los que estoy muy encabronado con ellos. Porque digo, ¿por qué? Porque, ¿para qué yo no? Este, cuando me mencionan la palabra cromosomas, lo único que puedo pensar es en mi apariencia. O sea, yo sé que debería pensar en la genética, ¿no? No, en cosas que tengan que ver más con la ciencia. Va relacionado porque, para los que no sepan, una forma médica o científica decirle a nuestro aspecto externo es el fenotipo, el cómo se manifiesta el genotipo. El genotipo, pues tiene que ver con la cuestión genética, pero el fenotipo es cómo se manifiesta. Si bien sí por la apariencia externa, pero también por cómo se manifiesta en enfermedades o cómo se manifiesta. Pero eso es el fenotipo. Entonces, lo que viene a tu mente, pues es el fenotipo. Que si va muy, o sea, un fenotipo va a depender del genotipo. Y ahora estoy muy reconciliado con ellos, ¿eh? Pero antes, bueno, era algo que yo decía, ¿por qué los tengo? Uy, y de acá, yo no quiero ser este alienígena que soy. ¿Así te denominabas? Sí, llegó un momento en el que sí dije, pues, ¿qué clase de ser humano soy o qué alienígena soy? Y ahorita, para los que no sepan, les voy a contar por qué. Pero antes me gustaría hablarles sobre qué es un cromosoma, tal es para las personas que no lo conozcan. Un cromosoma es la parte de la célula que contiene nuestra información genética. El ser humano, convencional, cualquiera en general, presenta 46 cromosomas en casi todas sus células. Estos 46 cromosomas se distribuyen en pares, lo que nos va a dar 23 pares. El último par, el par 23, es quien determina nuestro sexo biológico, por decirlo de alguna manera. Seguramente ustedes lo vieron en la primaria, seguramente tú, XX, mujer o femenino. XY, hombre o masculino. Pero, ¿qué sucedería si en este par de cromosomas, en el par 23, hubiera un cromosoma extra? Es decir, que en vez de XX, hubiera 3X o que en vez de XY, hubiera XXY. Porque justamente, quiero que tú me contestes, ¿qué sucede cuando un hombre nace con tres cromosomas en el cromosoma 23? Que sería una trisomía o aneopleudía, como también se le conoce en genética. Pero, básicamente, en teoría, cuando tú naciste, dijeron, ah, bueno, tus papás creían, él es XY. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre nace con XXY? Pues, mira, lo que están viendo en pantalla. Básicamente, un vato con facciones femeninas, altamente femeninas. O sea, que incluso aún yo trayendo el cabello corto, puedo parecer una mujer. Aún usando o portando prendas masculinas, puedo parecer una mujer. Ok. ¿Por qué? Porque mis rasgos son completamente femeninos, pero también son completamente masculinos. Es una cosa muy extraña. O sea, tienes como estas características, porque XX es de mujer, pero XY es de hombre, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, tú vives con una condición que se llama síndrome de Klinefelter. Cuéntanos, ¿qué es el síndrome de Klinefelter? A ver, te lo voy a contar como me lo explicaron a mí y como decidí entenderlo yo, porque aquí el médico eres tú. Entonces, el síndrome con el cual vivo desde que nací es producir altas cantidades de hormonas femeninas. Y eso que me hace que a nivel físico mi cuerpo demuestre facciones femeninas, que tenga yo X cosas. Pero me lo explicaba justamente la genetista, en mi caso esto por ser hombre. A las mujeres que padecen el síndrome, o que viven con el síndrome, porque si no se padece, que viven con el síndrome, es lo contrario. Tienen facciones masculinas, son muy ambiguas. En su caso, por ejemplo, el pecho es diminuto, es casi espalda, ¿no? Este, y hormonalmente producen demasiada testosterona, ¿no? En mi caso los estrógenos, o el estrógeno. Que son las hormonas femeninas. Exactamente, la progesterona, me hablaba de todas esas cosas. Pues miren, en términos médicos, el síndrome de Klinfelter es una forma de hipogonadismo masculino. Porque el síndrome de Klinfelter aplica más para hombres. O sea, no puede haber mujeres con síndrome de Klinfelter. O sea, el síndrome de Klinfelter es propio de hombres. Es como, o sea, no es, hablando médicamente no puede haber un síndrome de Klinfelter en mujeres. Ahorita vamos a hablar y tratar de explicar el por qué. Pero, se dice que es un hipogonadismo. El término hipogonadismo, como bien lo dices, pocas gonadas. O sea, se está produciendo pocas hormonas masculinas. En tu caso, este hipogonadismo es una poca cantidad de testosterona. Ok. Pero esta poca cantidad de testosterona que se produce en los testículos, no es porque... General, en términos habituales, por ejemplo, yo produzco testosterona porque mi cerebro manda la señal de que se produzca testosterona. La glándula que le manda la señal del cerebro a mis testículos es la hipófisis. Ajá. La hipófisis secreta dos hormonas que se llaman FCH y LH, folículo estimulante y lutinizante. O sea, de aquí esas dos hormonas. Una característica del síndrome de Klinfelter es que hay muy poca testosterona, o sea, hipogonadismo, pero es hipergonadotrófico. Porque estas dos hormonas, gonadotrofina, se llaman la LH y la FCH. Entonces, hay hipogonadismo, pero hipergonadotrófico. Es decir, el cuerpo, la hipófisis dice, oye, no está produciendo suficiente testosterona. Ajá. ¿Qué voy a hacer? Pues, mandarle más señal. O sea, es como que, o sea, está débil porque no come, pues le voy a dar más comida, si me doy a entender. Entonces, por eso empieza a aumentarse la FCH y la LH. De hecho, ese es un criterio para poder llegar al diagnóstico y decir, oye, ¿tiene hipogonadismo? Sí, o sea, baja testosterona, pero no es un problema porque la hipófisis no mande. De hecho, está mandando, además, la señal. Entonces, por eso es que se dice que es un hipogonadismo hipergonadotrófico. El problema es que los testículos y, en general, todo el aparato reproductor masculino no capta esa testosterona. O sea, no, 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 más bien, no es que no capte esa testosterona, no capta esa FCH y ese LH para que, entonces, a partir de captarla, se genere testosterona. ¿Qué sucede entonces? Va a provocar algo que se llama escleroialinosis testicular. Básicamente, los túbulos dentro del testículo, los tubitos donde salen los espermatozoides, se cierran y se empiezan a hacer fibrosos y, por lo tanto, no se van a producir espermatozoides. Las células que se encargan de producir la testosterona y todo esto son células de Leidy, así se llaman, también dejan de funcionar. Entonces, hay una escleroialinosis testicular, pero también hay una condición que se llama asospermia. ¿Eso qué quiere decir asospermia? ¿Por qué va a parecer escrito? Significa que las personas, los hombres que padecen o que viven con síndrome de Klinfelter no producen espermatozoides. Y, por lo tanto, al no producir espermatozoides, pues no pueden ser papás. Y, de hecho, ese es el punto o ese es el cuadro clínico o la razón por la cual llegan a consulta a los pacientes, porque no pueden ser papás. Obviamente, primero empieza la mujer. ¿De qué? Ay, no puedo embarazar. Entonces, llegan con un ginecólogo o biólogo de la reproducción y tienen que abordar tanto al hombre como a la mujer. Y ahí es cuando caen en cuenta. Porque muchos hombres que viven con síndrome de Klinfelter ni se dan cuenta. Pero la gran mayoría llega no por los rasgos femeninos, porque justamente tú, en tu caso, que ahorita vamos a hablar sobre, es una variante. Porque, de hecho, hay variantes de síndrome de Klinfelter. Porque, aparte, lo tengo sobreexplotado. Ajá, también. Eso es otro punto. Pero la gran mayoría de hombres no se dan cuenta hasta el momento de que buscan embarazarse. Y otra manifestación, aparte de esta, prácticamente que los huevitos se hacen chiquitos, que no producen espermatozoides. Y, obviamente, por este, como no hay suficiente testosterona, pues se manifiestan más los estrógenos, que son las hormonas de las mujeres. Pero, en general, los estrógenos también los tenemos los hombres. Yo tengo estrógenos, todos tienen estrógenos. Pero, claro, el no ve tanta testosterona, pues tiene más oportunidad los estrógenos de manifestarse. Entonces, los estrógenos van a provocar ginecomastia. Ginecomastia y también distribución de la grasa corporal. Y ustedes ya deben saber que los hombres tienen una distribución de grasa distinta a la de las mujeres. Los estrógenos permiten a las mujeres que la distribución de grasa sea tan característica en ellas. Que se vaya más a las caderas, que se forme la cintura. Que ahorita esas características, si las tienes adelantándome un poquito. Y esta elevación de las gonadotrofinas, o sea, del FCH y LH que salen del hipófisis. Esos son los puntos claves para sospechar que una persona tiene síndrome de Klinefelter. Y así es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo fue que llegaron al diagnóstico, en tu caso, del síndrome de Klinefelter? Mira, justamente cuando tú me invitas a una rebobinación del por qué inició todo esto. Porque no fue nada más el día en que se acercó alguien y me dijo, oye, porque así fue. Cuando yo era adolescente, empiezo con el tema este. Más bien, empiezo con el tema de los cambios hormonales. Y entonces mis compañeros tenían este proceso en el que les salía acné, pero en el que lloraban. Y a mí me pasaba, que haz de cuenta, yo no iba a la escuela porque se me inflamaban las bubis, el pecho. Y te dolía. Y me dolía. Y entonces yo le decía, mamá, es que me duele el pecho. O sea, me duelen, no el pecho, los pechos. O sea, me duele alrededor del pezón. Entonces mamá me decía como, ¿quieres llamar la atención, hermosa? ¿No? Ya, o sea, no vayas a la escuela, pero invéntate algo. Pero sí se notaba, ¿sabes? O sea, sí era. Se ponían. Sí se pronunciaban bastante. Turgentes. Ándale, como si estuviera yo lactando. Ok. Así a mis becerros. Ok. Entonces, pues desde ahí recuerdo haber tenido como ciertos rasgos. Cuando era yo muy bebé, tres años, cuatro años, los ojos. En los ojos la gente se fijaba mucho. Yo siempre he tenido como las pestañas de niño Dios. Como muy así, ¿sabes? Y entonces a mi mamá y a mi papá, siempre que le pedían cargar, pedían cargar a su hija. Ok. Le decían, oiga, ¿puedo cargar a su nena? ¿Puedo cargar a su niña? O sea, pensaban que eras niña. Pensaban que era una bebé. Vale la pena, de todos modos, decirlo. Bueno, vamos a hablar más adelante de esto, pero decir, tú te identificas como un hombre. Como hombre, aparte la gente se... Ah, tú eres un hombre cisgénero. Es decir, un hombre que nació con genitales masculinos. Sí. Ya ahorita hablamos también de eso, pero... Que expresa su sexualidad explotando su feminidad. Exacto. ¿No? Y ahorita, vamos a hablar también sobre expresión de género más adelante. Pero tú te ubicas como un hombre cisgénero. Sí, como un hombre, como un varón. Así. Ya ahorita también hablaremos sobre la orientación sexual. Vale la pena decirlo porque de pronto, sí te ha tocado, ¿no? Y ahorita lo vamos a hablar de cuando vas a los baños y te dices, señorita, no. Ah, eso es un tema. Pero yo soy hombre. Eso es un tema. Y sálgase de ahí. Sálgase de ahí. Pero si soy hombre, mire. Sí. Le enseñas así. En la cara. Cachetada con guante blanco, dices. Con la berenjena. Oye, pero entonces, a tus papás desde los... Desde tres, cuatro años decían, déjeme cargar al niño. Y sí veían que no, que cuando empiezo a desarrollarme, digo yo, tuve un desarrollo como el de Kim Kardashian. Ok. Estaba en su mero apogeo. Ok. Y a mí en la secundaria me decían Kim. O sea, ¿pero por qué? Porque se me pusieron unas nalgas. Eran gigantes. Pero no era algo que a mí me hiciera sentir cómodo, ¿no? Porque yo tenía que elegir muchas tallas arriba para poder entrar en esos pantalones. Aún utilizando ropa de hombre, que es muy holgada de la parte de arriba. Entonces, yo era muy fanático de ir al... Tienes que pensar cosas. No. Al Zócalo de Puebla. Y entonces me acuerdo que en las cinco de mayo, alguna vez con alguien con quien llegué a salir, me nalguearon. Y yo con cabello casquete corto. Ay, qué rico. Y de ahí la pasión. No, pero sí se volvió algo como... Yo me acuerdo que ese día dije, si esto me pasó a mí es porque algo no está bien. Ok. No es normal que a un hombre lo nalguien. O sea, te hizo cuestionar. Me hizo cuestionarme el por qué. O sea, ¿por qué me estaba pasando eso en ese momento? A un lado, a que me dolían las chichis. A un lado, a que pues los ojos muy... Me decían, ay, qué bonitos ojos tienes. Tienes ojos de niña. Y yo, gracias. Los ojos no tienen género. Igual que la ropa. Igual que el niño Dios. Igual que el niño Dios. Porque el niño Dios es niño. Dios no tiene género. Él es la perfección de una persona sin género. O sea, él es no binario. Sí, el ente. Claro, el ente. El niño Dios imponiendo moda desde siempre. Él es no binario. O sea, ¿ustedes cómo saben que es mujer? Nos hizo imagen y se me jazó. No, exactamente. No sabemos. Y a mí me gusta, fíjate, esa fue una de las ideas que me ayudó a reconciliarme conmigo. Ahorita la vamos a hablar. Muy bien. Pero, pues básicamente fue eso. Ya una vez que voy creciendo, de verdad, era una situación muy incómoda que mes a mes empiezo con el tema de bochornos. Estamos hablando de 13, 14 años. O antes. Los bochornos llegaron a mi vida como a los 16, 17 años. En el que de verdad era yo una señora con un abanico. Así. Pero no era de siempre. Habían días en los que yo podía estar enfrente de cualquier cosa y nada. Y estábamos en épocas de frío de pronto y yo empapado y tenía que dormir semidesnudo porque no podía con el calor. Entonces un día iba, yo creo que a la mitad de la carrera, conozco a una doctora en el gimnasio. Y entonces la doctora me veía que yo mientras corría me agarraba el pecho y hacía así, ¿no? O sea, como que me quejaba. O sea, entonces me dice, ya éramos amigos. Y me dice, oye Luis, ¿por qué te tocas las mamas? Y este, le dije, no, pues es que me duelen y por lo regular una vez al mes me duelen y siempre en estas fechas. O sea, yo ya llevaba como conteos, ¿sabes? ¿Ahí tenías, qué, como 18, 19? Ya 19 años. Y entonces le digo, mira, por lo regular los 19, los 20, me duelen mucho el pecho y este, pues no sé por qué. O sea, me duelen y los bochornos y las piernas muy, se me inflaman. Entonces me dice, oye, fíjate que existe algo que se llama síndrome de Klinefelter. Es la primera vez que tengo contacto con la palabra. Y yo, ajá, ¿y? ¿A tus papás ni por acá? No, pero sí, mamá me decía como, ¿sabes con quién me querían llevar? Con el que revisa la tiroides. El endocrinólogo. Y me decía, oye, ¿por qué no vamos a que te revisen las hormonas? Porque de verdad eran unos problemas hormonales muy fuertes. Y te digo, y las piernas fue lo primero que se me... Que también hubiera sido una buena opción ir con el endocrino. Sí, pero yo no sabía, o sea... Y aparte yo les decía como, no, no, se me quita. Pues se me quitaba, evidentemente a los cinco días se me quitaba. Y entonces con mi amiga, Nancy, le mando un beso. Beso totote a la Nancy. Uy, uy, uy. Que me dijo, la Nancy Uy, uy. No, pues yo conozco a alguien, pero necesitamos caerle ya con los... Con los estudios. Con los estudios. ¿Recuerda qué estudios se pidieron? Yo solo me acuerdo que fue un... ¿Cariotipo? No. No sé, fue uno para la testosterona. Niveles de texto. Porque los demás eran carísimos. Sí. Y pues uno millonario no nació. Entonces yo decía como, o sea, a ver, ¿pa qué? Porque justo hablaba de eso con Nancy. Le decía yo, a ver, ¿pero qué me va a decir? Si lo tengo, ¿qué me va a decir? No, pues es que necesitas saber porque te pueden dar testosterona. Y yo decía, déjame ver. Me hicieron un estudio con el que es con el que llevo con la genetista. Y me dice, pues tienes, o sea, casi no produces testosterona. Y aquí hay de dos. O te hormonizamos para que seas una mujer. Y hagas tu transición. O te ponemos testosterona. Eso ya fue la genetista. Ya la genetista, la doctora como tal. ¿Sí te dijo eso? Sí. Que fíjate que, digo, puede que haya sido, pero por eso es tan importante no sentar en cuanto a los médicos. Porque a lo mejor tú siempre has sido como muy femenino. Tu expresión de género ha sido como femenina y todo esto. Pero si hubiera llegado, igual, un hombre cisgénero como tú, pero con una expresión de género masculina, es decir, un vato, un FIFA, no le hubiera dicho eso de que tiene que ser tu transición. Porque probablemente muchos puedan dar por sentado que tú te identificas como una persona trans. ¿Sabes por qué? Creo que fue por también influencia de mis padres. Ok. Porque mi mamá, o sea, hasta la fecha, tuvimos una plática muy preciosa. Mi mamá y mi papá son los que me han impulsado. Son mi lugar segurísimo. Pero mi mamá me dijo el otro día como, pero pues tú ya eres mujer, ¿no? Así te dijo. Así como, pues tú. Mamá, no asumas mi género. Pues tú ya vives como mujer, ¿no? Y entonces le dije, a ver, una cosa es que sea extremadamente femenino y otra cosa es que me asuma como una mujer. O sea, no me asumo como una. Entonces mi mamá y mi papá sí eran así como, pero pues es que vemos que él tiene tendencia. También pasa lo mismo con estas chicas tomboy, ¿no? Claro. Que son lesbianas. Pero no dejan de ser mujeres. Y que su expresión de género es muy masculina. Por eso es tan importante cambiar la expresión de género. Ahora vamos a hablar sobre eso. Pero tú puedes ser muy masculina o muy masculino. Y eso es completamente distinto. Pero bueno, regresando un poquito. Entonces usted dice, y no estuvo correcto, porque sí lo quiero decir. Yo sé que ven muchos médicos y de aquí vas a ir. O sea, no estuvo correcto que la doctora hubiera dicho eso. Que hubiera dado por sentado que, oye, ¿te quieres hormonizar para ser trans? No. O sea, porque a otro vato FIFA no se lo hubiera dicho. Le hubiera dicho, vamos a darte texto. Que a eso no iba a resolver los demás problemas. Exacto. Como que bajara la cantidad de ginecomastia. Ahí el que realmente se preguntó eso fue mi papá. O sea, como que dijo, a ver, ¿vale la pena que se someta a un tratamiento de testosterona? Porque mi papá, pues al final, aunque es médico veterinario, pues tiene como ciertos conocimientos en los que dijo, a ver, le va a salir acné, se va a llenar de pelo. Puede que hasta se ponga robusto. ¿Va a valer la pena todo eso nada más por verse como un hombre? Ajá. Y entonces la doctora le dijo, pues, no. No. Entonces papá se voltó y me dijo, yo creo que valga la pena que hagas algo. Sí, ¿no? Entonces aprenda a vivir con ello. Porque sí, porque aparte es, como les digo, la principal razón por la que llega un hombre con síndrome de Klinfelter a la consulta o que llega diagnosticado es porque no puede ser papá. Ajá. Porque es como, estoy tratando de embarazar. Pero es muy raro que lleguen por las caderas amplias, porque tengan ginecomastia. Ginecomastia, en todo caso van con el plástico. Que te cuento un secreto. Eso nunca ha sido tema de discusión, pero yo aquí en el corazón sé que no voy a poder ser papá. Ajá, bueno, pues hoy lo estás sabiendo. Bueno, y que ahorita le va a ir en otras preguntas. Ahorita lo vas a preguntar. Digo, y a mí me gustaría, regresando un poquito más para atrás, ¿a qué edad te tuvieron tus papás? A los 28 años. ¿Son los dos? Mi mamá es más grande por seis meses que mi papá, pero ambos tenían 28 años. Ahorita te voy a decir por qué. Porque, de hecho, la edad materna avanzada es un factor de riesgo para que el niño salga con Klinfelter. Y ellos estaban sanos cuando te concibieron. Mi papá nunca ha sido una persona 100% sana. ¿Por qué? A ver, los factores son bastantes. Mi papá tiene divertículos. Ok. Este, esófago de barret. Ok. Cosa que le heredé. Le pude haber heredado esa ceja preciosa que tiene tupida. Y ese cabello, pero no, le heredé el barret. ¿Tienes síndrome de barret? Sí, tengo el barret. Este, adicto. Fue adicto. Tiene 20, yo tengo 24 años, voy a cumplir 25. Yo creo que él tiene 24 años sin tomar. Ok. Tiene un año menos que yo que dejó el alcohol. Ok. Pero, pues, sí se pedía, se ponía unas señoras pedas. El misterdo. Para poder, como tú y yo, dices. Este, sí, entonces, una persona adicta. Mi papá es sobreviviente de una, ¿cómo se llama cuando te da la reacción epidural? Ok, pues, tuvo un choque anafiláctico. Un choque anafiláctico. Un choque anafiláctico. ¿Por qué lo anestesiaron? Este, no, te lo dije mal, perdón. Le dio reacción la metoclopramida. Ah, tuvo una reacción con la metoclopramida. Sí. ¿Se puso muy ansioso o se hinchó? Se empezó como a convulsionar, se fue. Ok, un choque anafiláctico. Yo no recuerdo, yo estaba muy chico. Ok. Este, entonces, pues, siempre fue así, este, problemas en los testículos. Ok. Así, perdió un ojo. Ok, tu papá no tiene un ojo. Sí, no tiene un ojo. ¿Por qué lo perdió? Le explotó un cohete en la cara. Ya ven, les dije que no utilizaron cohetes, se los dije. Entonces, la depresión, imagínate. Ok. Tres intentos de suicidio. Ok. Todo eso previo a tenerme. O sea, antes de tenerte, o sea, vividito. Entonces, sí fue un factor importante, porque la información que supongo que mandó, pues, no fue como la mejor, la más saludable. Uno de los temas que vamos a hablar va a ser sobre la depresión, y ese es un factor de riesgo. O sea, está bien determinado el tener el antecedente de familiares con depresión o ansiedad, es un factor de riesgo para que la persona pueda tener también estas condiciones. Entonces, ahorita vamos a hablar, tú tienes varios factores de riesgo que ahorita también mencionaremos. Y, ¿cómo fue tu niña? Ya me decías, de pronto, te decían ahí, te confundían con una niña. Pero, ¿cómo fue tu infancia hasta antes de la adolescencia? ¿Tú la viviste como un niño común y corriente? Sí y no. Hasta hace poco, fingía que mi infancia había sido la mejor. Ok. ¿Por qué te digo hasta hace poco? Tiene año y medio que públicamente dije que fui un niño abusado y violentado sexualmente. Ok. Un niño violentado sexualmente jamás va a ser pleno. Ajá. Entonces, este... La infancia dentro del núcleo, papá, mamá, fue preciosa. Siempre han sido mi lugar seguro, mis papás. Este... Ellos fueron los primeros en... A los que me acerqué y les pidió una Barbie, ¿no? Ok. Y dijeron como, pues si la quieres, pues me hablar. Los juguetes no tienen. No lo entendemos. Mi papá era el que le di en todo su machismo, pero... O sea, tu papá es machista. O era machista. Era porque fue, afortunadamente para mí, fue un machista deconstruido. O es un machista deconstruido. Es un machista que ha aprendido con su hijo, ¿sabes? Para protegerlo. O sea, no es porque, ay, si mi hijo me está enseñando. No, porque con ese afán de protegerme, ha aprendido. Entonces, mi niñez, pues sí fue que gracias a esto, una vez en el kinder, entre diez cabrones, porque no tengo otra palabra, siendo niños, o sea, lo bélicos que podemos llegar a ser como niños, me patearon, me tiraron y me decían, es que tú pareces niña, y me pateaban. Fueron diez, y yo los tengo, mira, aquí en la cabeza. Y eso es culpa de los papás. Porque un niño no distingue. No. O sea, no es como que es niña niña. Está lo mismo. No. O sea, porque generaría, al igual sí se puede dar cuenta, ¿no? Pero eso no tendría por qué generar odio. Pero creo que el niño tiene, exacto, porque el niño cuestiona. Ajá. El niño no odia, el niño cuestiona. Exacto. Y si el que, a quien cuestiona, le dice, eso está mal. Mis sobrinos, su pregunta siempre hacia mí, cuando me ponía o me pintaba las uñas, era, ¿por qué lo haces? Me decían, ¿y por qué lo haces? Porque quiero. Pero nunca se volteaban y me decían, ay, el tío, ¿por qué haces? No. Mis sobrinos eran, ¿pero por qué haces eso? ¿Y te gusta? Se daban la vuelta y seguían con sus legos. Sí, el que pone las prejuicias es el adulto. Claro, es el que le dice, no te juntes con él, no te vayas con él. Sí, porque pones puñitas. Entonces. No las combina, no te juntes con él. Qué parte. No, a ti las combino, Mr. Doctor, a mí no me basta venir a decir. Mira, el rodillo está igual que el rosita de la mesa. Sí, ay, una preciosa. Me lo puse sabiendo que vivía aquí. Entonces, eso lo viviste a los diez. Sí, fue un poco traumática. Imagínate a un niño de seis años que lo pateé en entre diez para decirle. ¿Y qué hicieron los maestros? Nada, curarme la rodilla. Yo me acuerdo que me lastimé una rodilla. ¿Y no hablaban con los papás? No, no, pues en ese entonces el que estaba mal era yo, ¿sabes? El bullying. El bullying, que ahora le llaman. Burling. En mi época. No tenía nombre. No tenía nombre. Pues sí, ese comentario, y básicamente lo que me atormentó a no ser lo que soy ahora, el abuso. Entonces, sí te puedo decir que. ¿A qué edad fue el abuso? El abuso sexual fue de los seis a los ocho años. Ok. Nueve años. Ok. Que por cierto, hoy se me olvidó mencionar, pero tenemos el botón de no preguntas. El invitado tiene dos oportunidades de decir, eso no lo quiero contestar, y no lo contesta, y no lo hablamos, y pasamos a la siguiente. Pero si te quiere pasar uno más, tenemos los toques, toques, para que le dé. Te voy a decir por qué sí es importante, y te lo digo a ti. A ti te estoy entregando dos cosas muy importantes, muy mías. Lo del síndrome, porque es la primera vez que hablo en público. Y en segunda, sí me gusta hablar, y hoy por hoy te lo digo, propiciado por mi terapeuta, sobre el tema del abuso, porque antes lo veía como mi peor pesadilla, hoy lo veo como mi más grande virtud. Porque no sabemos a quién de allá, en casa, le ayude. Sí. Una historia como la mía, que soy sobreviviente y que al final no me fue tan mal. Y que como tú bien lo dices, se normaliza y a veces uno no se da cuenta, y ya hasta años después, reflexión y dice, eso no estuvo bien. A mí, ¿sabes qué me pasaba con el tema del abuso y del por qué no lo hablaba? Y que tiene que ver con mi síndrome, que güey, yo decía, por mi aspecto, van a decir que yo lo provoqué al cabrón, siendo un niño. Te estoy hablando que era yo un pinche escuincle. Y yo tenía ese pensamiento de culpa, de decir, güey, porque parezco una niña, pues sí, van a decir que yo fui que me le metí a la cama. Porque he visto historias de padrecitos que dicen, no, pues es que fue el niño que... ¿Y que usted no es adulto? Por favor. Por favor. Pero bueno. Ridículo, quería decirlo. En ese momento, de seis a ocho años, ¿cómo fue esa etapa para ti a la par de lo del abuso? ¿Lo normalizaste? El abuso sin duda. ¿Tenía repercusión en algo tuyo? ¿Cómo era la escuela? Me volví un niño asmático. Y ya todo... No se dice asmático, se dice persona que vive con asmático. Vayan a terapia porque yo me volví un niño asmático. Que vivía con asma. Asma. Pero aquí, digo, perdón que te interrumpa, vale la pena desmentir otro mito. El asma no es una cuestión y tiene que ver... Fíjate que a lo mejor hoy estás... Por eso esto se llama diagnóstico, porque venimos a diagnosticar... Hoy me están desnudando la enfermedad. El asma es una enfermedad inmunológica. Es una enfermedad incluso hasta... Pues sí, inmunológica. No podemos decir autoinmune propiamente, pero es una enfermedad inmunológica. El síndrome de Klinefelter da mayor riesgo de que la persona pueda padecer una condición inmunológica. Es decir, probablemente el asma esté relacionado con el síndrome de Klinefelter. Ahora, ¿valdría la pena saber si realmente es asma o es alguna otra condición? Claro, y volviendo a lo que él decía, porque muchas personas pueden decir, es que me dio asma de un susto, de toda la emoción. Un episodio de asma se puede desencadenar o se puede exacerbar, hacer más marcado, más frecuente por las emociones, por la cuestión emocional. Yo creo que somatice. Somatizaste, pero no sería raro que si hubieras tenido asma, porque, insisto, aparte que a los niños es más frecuente que les dé asma, pero sí tienes la cuestión inmunológica por el síndrome de Klinefelter, que eso también tiene que ver con el esófago de Barrett, que ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero bueno, mira, hoy sí es diagnóstico. Oye, aparte es, esófago de Barrett, tengo esofagitis eosinofílica. Pero los eosinófilos son células muy relacionadas con el asma y también con cuestiones inmunológicas. Entonces, yo empiezo con el reflujo y empiezo, así, de que me muero, me muero. Muy bien, pero entonces, regresando a esto, ¿qué pasa de esos dos años, de los seis a los ocho? Me volví un niño que somatizaba y que se refugió en el regazo de mamá. O sea, ese fue mi, bueno, hasta me esguince, me acuerdo que me esguince de adrede. Así de, ay, mamá. Pero de que me esguince, o sea, me aventé de una banca así para no ir a la escuela. Spoiler, esto no lo saben mis papás. ¿Tu violentador estaba en la escuela? Mi violentador es mi familia. Ok. De sangre, porque no es mi familia. Ah, sí, claro. Es, sí. Ok, pero ¿por qué no ir a la escuela? ¿Por qué? ¿Para estar más con tu mamá? Porque mi mamá era mi lugar seguro. Porque mi mamá era, mis papás siempre fueron muy trabajadores. Entonces, mamá le iba muy bien profesionalmente. Por eso no tenían esta expectativa de tener otro hijo. ¿Tu mamá qué se dedica? Mi mamá es contador público, pero ya no ejerce. Pero ella le llevaba la contabilidad a un despacho, bueno, más bien, pertenecía a un despacho contable a nivel internacional. Entonces, le llevaban a marcas como FEMSA, marcas como, bueno, a todas las azucareras, a los ingenios. Y mi papá es médico veterinario con su clínica veterinaria personal. ¿Aún la tiene? Sí. ¿Cómo se llama? Para promoción. Pues así es, José Luis Munguia Fuentes. Señor. Él tiene su mascota. Yo voy a llevar a Macareno ahí. Vaya con él, con el señor. Este, entonces, a mí me parece que la forma más segura que tenía para estar con ellos era llamando su atención. Ok. ¿Cómo la llamaba? Pues, enfermate, güey. Estando enfermo, pues, tu papá viene. Mi papá, su forma de demostrar cariño era con regalitos. Entonces, llegaba con el peluche, porque mi papá es muy amoroso. Pero, al no poder estar con nosotros porque trabajaba tanto, llegaba con el regalo, con el juguete, con lo que fuera. Pero mi mamá sí pedía permiso para su trabajo y estaba conmigo. Entonces, yo ya no tenía que estar con nadie. Con nadie que no fueran ellos, porque ellos eran mi lugar seguro. Ok. Entonces, esos años fueron así de caóticos en los que yo me la vivía internado en hospitales. Bueno, yo conozco de hospitales como paciente, te lo juro. Pero en cuestiones agudas, es decir, del momento. Así como el esguince o el episodio de asma. O de asma, pero me aventaba yo tres días hospitalizado por asma. Por eso vayan con su inmunólogo. Sí, mi mamá trató, mientras tenía una fuente de ingresos buena, de inmunizarme con vacunas. Pero luego me dio como una especie de robote, supongo, porque lo dejó de hacer. Ya no pudo costearlas. Son muy caras. Ahí en el, bueno, no sé si se puede decir, en el hospital del Betania. Tenían algunos alergólogos muy buenos. Pero, pues, ya no pudo costearlas y, digo, ya. Y hasta aquí, y me dio peor. Y ahora te dio, ahora ponte lodo para que salga. Peor, ándale, ponte a tragar. Yo no fui de esos niños, por ejemplo. Para que te dé anticuerpos. De sobreprotegía tanto. Claro, porque él como comúnmente es el niño de mamá. Claro. Que siempre está atrás de la espalda de su mamá. Y, por ejemplo, quiero preguntarte esto, adelantándome un poco. Tú eres un hombre cisgénero. Ese es tanto tu sexo biológico como tu género. Ajá. Pero tu orientación sexual es homosexual. Sí. Ok. Ahora, y tu expresión de género, la forma en la que manifiestas tu género. No quiero costar esto. A mí no me va a cuestionar. Yo soy una mujer. No se habla de la sexualidad ajena. O sea, la orientación sexual es homosexual. Tu expresión de género es femenina. Pero no hubo este tipo, hablando dentro del aspecto machista, heteropatriarcado, opresor, que dijeran, ah, es que lo hiciste homosexual porque lo cuidaba mucho la mamá. No. No vino como esta idea. O, por ejemplo, volviendo a esta parte donde tienes expresión femenina y masculina, propiamente del síndrome de Kniefelter, el chiste, ¿no? De, ay, mamá quería que fuera, papá quería que fuera hombre, mamá mujer. Y le di gusto a los dos. Mi papá quería que yo fuera niña. Ah, ¿sí? Y le di gusto en mis cromosomas. Y ahí le dije, pues, no que querías, órale, tienes a la niña de tus ojos. Ah, oye. Y entonces pasa eso. ¿Cuándo se acaban los episodios de asma? ¿La edad de ocho años o siguieron todavía? No, siguieron. ¿Hasta qué edad fue el último? Pues sí, yo creo que como hasta los catorce, quince años. Ok. Sí. Que justamente es cuando se empieza a manifestar más el, propiamente, el síndrome de Kniefelter. Porque quiero hacer otra intervención en cuanto a esto. Como les digo, en el PARP-23 habitualmente tiene que haber dos cromosomas, XX, XY. Pero hay un porcentaje que puede tener XX, como el caso de Luis. Otras personas, hay el síndrome donde las mujeres tienen XXX, se llama síndrome de metaembra. Hay otro síndrome, ahorita no lo recuerdo, que es XY, es decir, el hombre tiene otra Y de más. Entonces, a esos son súper machos y son súper agresivos, producen mucho más testosterona y así. De hecho, por lo regular, se han hecho estudios donde se da cuenta. Jugador de americano. Sí, fuera del lajo. Sí. Jugador de americano de lucha libre, que hay un porcentaje. Entonces, de pronto, cuando viene este, lo platicaba la otra vez con Ofelia Pastrana, que decía, es que tus genes no mienten. Güey, ¿ya te hiciste cariotipo? Para saber que realmente nada más tienes XX o que XY. Porque a esta condición donde se tiene un cromosoma de más se llama trisomías. Las trisomías más conocidas son, por ejemplo, el síndrome de Down, donde hay un cromosoma de más. O el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards, donde hay un cromosoma de más, pero no en el cromosoma de 23. De hecho, el síndrome de Klinefelter es la trisomía más frecuente. Y si hablamos en general de alteraciones genéticas en los cromosomas, se dice que el síndrome de Klinefelter es una aneuploidía. Por aquí va a aparecer escrita la palabra, aneuploidía. Pero podríamos decir que es una trisomía y es la más frecuente. Y es la más frecuente y las personas no se, o sea, viven de una manera normal. Tú ya nos estabas diciendo que fue en la adolescencia donde empezaron a decir los cambios físicos, la cadera, el dolor de senos. Sí, porque sí se pronunció demasiado. O sea, a lo mejor sí hubiera sido como el resto, que pues pueden vivir con ello, pero pues nunca se percatan. Pues ni me hubiera hecho el estudio, ¿no? Pero sí veía yo que habían cosas que, o sea, mi papá, me acuerdo que alguna vez me dijo, es que ve tus manos, tienes manos de mujer. Ay, a mí también mi mamá me decía. Nunca me he hecho mi cariotipo. Y esta es una pregunta que te quiero hacer a ti. ¿Tú sí te hiciste tu cariotipo? Pues yo solo recuerdo haber ido. Con la genetista. Fui al laboratorio y me hicieron un estudio. Es que no me acuerdo el nombre de un estudio que me hicieron. Y salí X, X, Y. Ese es el cariotipo. El cariotipo, en términos muy sencillos y muy abstractos, ya saben, vayan con su genetista, no me hagan caso a mí a pesar de ser especialista, es el saber cómo están tus cromosomas en el par 23 o en algún otro par de los 23 que existen. Entonces, eso se llama cariotipo. Entonces, hacerte un cariotipo cuesta caro. Te lo puede mandar cualquier médico, pero idealmente un genetista. Antes de decir, ay, me voy a hacer mi cariotipo para ir con el médico. Que es muy común también cuando a mí me dicen, y doctor, ¿y con qué laboratorios llego? Pues es que no sé, no te conozco. Déjame, primero, porque los laboratorios se piden en relación a la sospecha clínica. Ajá. Tu sospecha clínica era, tengo características femeninas, me duelen los senos, tengo ginecomastia. ¿Tú sí tienes ginecomastia? Mucha. Sí, o sea, sí es como que... Lo primero que me crece cuando subo de peso son las chichis, se me hacen chichis de Sabrina. Muchos quisieran y muchas quisieran eso. Así, una cosa. No, pero aparte levanto el morbo de los héteros. Sí, héteros. Ay, los fifas. Los fifes. No se me acerquen, ya dejen de buscarme, no sé si es que sí. Estoy en eso. Bueno, salvo que tengan mucho dinero. Oye, aquí en este punto, los seguidores de Mister Doctor me están diciendo, ¿pero eso se hereda, doctor? Por eso he preguntado a lo de los papás, porque muchos pueden decir, ¿se hereda? ¿Tu hermano está sano? Mi hermano es, por ejemplo, sano. ¿Tiene ahorita cuántos años? Tiene 16 años. En la edad de la punzada. No, de la punzadísima, mi doc. Pero, mi hermano tiene una cosa, es extremadamente chaparrito. Ok. ¿Cuánto? Pero extremadamente, o sea, es una cosa como de 1,40. Bueno, extremadamente es medio metro. Bueno. Pero, a ver, mis papás no son chaparros. Pero ahorita van a lo jordar del estirón. Pues ojalá, pero siempre ha sido, ¿de qué cosita? Nació siendo una porquerita de este tamaño, así para la gente que nos ve. Ah, bueno, eso es un factor. Digo, yo no soy pediatra. O sea, siempre ha sido muy chiquito, por ejemplo. ¿Y nació prematuro o nació bien? No, nació. Se andaba suicidando con el cordón. Nada más, o sea... 15 días antes. Ay, ¿por qué no me dio eso a mí? Yo a mis 30 años. ¡Un antojo! Sí, que me dé muerto de cuna. Un antojo de muerte de cuna. Oye, entonces, el síndrome de Knifelter no se hereda. Es mucho más frecuente. O sea, a partir de que a un hijo le da, es menos frecuente que al siguiente le dé. O sea, eso tiene que quedar claro. Y aparte el güey tiene cuerpo de cabrón. O sea, tiene un cuerpo así... Masculino. Masculino, simétrico. Sí. Ok. Oye, ya hablamos sobre las características que va a haber. Vamos a entrar más a detalle más adelante. Pero, ¿tú qué características, aparte de ginecomastia, o sea, chichis grandes, distribución de cadera amplia como mujer? ¿Qué otras características tú te has dado cuenta? Presúmenos. ¿Qué características? Pierna. O sea, a ver, física, física, que se me vea la pierna. Sí, la chichi. La cintura. Se me hace el cuerpo de pera. Así. Así. Entonces, haz de cuenta que yo tengo un secreto. Para la gente que nos ve en casita. Eso. Con su amiga Andrea Legal. Claro que sí. Lo que yo hago es subirme, este, como de estos niños que se ponen hasta las chichis los pantalones, este, short o pantalón. Así, me lo subo para que se me vea recto. Ok. Porque si no se me ve, ay, no. Una cinturita en Italia. Pues no, a ver, no cinturita porque no soy extremadamente delgado. Ok. Eso influye. Que eso es otra característica de las mujeres. Tienen más grasa corporal por los estrógenos. Pero aquí sí quiero dejarlo claro porque, mira, va a haber gente que me sigue. No es cierto, llevaste a alguien que entonces me está informando. Tu cuerpo, su decisión, yo no vine a darles consulta acá, estupidez. Sí, cállate. Entonces, págamelo. Pero sí me gustaría decir. ¿Cómo se llama este? El cariotipo. Págamelo. Págamelo. Desde que hables de mi cuerpo. Pero la cuestión aquí es que no es que tengas más estrógenos o provocas más estrógenos. Es que no hay manifestación de la testosterona. Por eso los estrógenos hacen su manifestación. Pero bueno, regresando a esto. Entonces, tienes más, García, ¿qué otra característica? Sí te podría decir que la cara, el cabello, bueno, sin duda. El cabello, mi amor. Mira qué belleza. Oye, sí. Es una belleza mi cabello. Muchas mujeres le dan eso. Si me ven en la calle, no me lo toquen. Las uñas. Las uñas, que me crecen muchísimo. La piel, la textura de la piel. La textura de la piel, las pestañas, la forma de la ceja, lo tupida de la ceja, ¿sabes? Porque está muy perfilada. O sea, yo no me depilo la ceja. Y pareciera, ¿no? Y pareciera. Todo el mundo, ay, ¿con quién te haces las cejas? Con nadie, güey. Con nadie. Es mi cuerpo. Mi mamá me las heredó. Oye, y partiendo de que ya vamos poco a poco hablando de ese tema, pues, al tú no identificarte como una persona trans, tienes todo lo que una mujer cisgénero y una mujer trans quisiera. O sea, es decir, el cabello, la piel, la distribución. O sea, es una, por eso no hay ni bendiciones ni maldiciones. Más bien depende del cuerpo. Es como los efectos secundarios. Fíjate que hay muchos medicamentos que dicen, ay, pero eso es malo. No, yo ocupo mucho. Hay medicamentos que yo los ocupo por su efecto secundario. O sea, para dormir. No son medicamentos propiamente para dormir. Pero, oye, mire, le sirve para el dolor de cabeza, pero también le sirve para dar sueño. Dice, ay, que mandamos dos pájaros. Qué maravilla. Qué maravilla, mi amor. Oye, les quiero hablar un poco más sobre el síndrome de Klinefelter. Aunque existe una gran variabilidad clínica en las aneuploidías, o sea, estas alteraciones en los cromosomas, existen unas características diferenciales con los varones cromosómicamente normales. Es decir, sí es una realidad que no es lo mismo tener solo XY a tener XXY. Porque, pues, es como, sí, tú vienes, el, hagan de cuenta que el XY es más de mujer y el Y es más de hombre. Entonces, fenotípicamente, es decir, las manifestaciones son individuos altos y delgados. Ahí, pues, no cumples, según tú dices. No. Con piernas relativamente largas. Pues, están más largas que mi torso. Ok. Sí, están. Físicamente no hay ningún dato anómalo hasta la, anómalo, perdón, hasta la pubertad. O sea, en teoría tú no veías como nada. ¿En qué puedo...? Ahí pueden objetivizarse signos de hipogonadismo, o sea, que les faltan sus gonaditas, que en tu caso sería la testosterona, con tendencia a la obesidad. Mucha. Ok. En las variantes de síndrome Klinefelter, que tienen más de dos cromosomas, y aquí es donde adentro. Si bien lo típico del Klinefelter es XXY, hay hombres que tienen XXXY. Y hay otro síndrome Klinefelter que tiene XXXXXY, o sea, 4X. Y esto, mientras más X, tienen más manifestaciones. Todo se hace mucho más marcado. Aunque lo más marcado es el retraso psicomotor, que ahorita vamos a hablar, digo, psicológico en general. Ahorita vamos a hablar sobre esto. Y hay un déficit intelectual más grave. Y aquí te quiero preguntar, ¿tú tuviste problemas en la escuela de aprendizaje? ¿O sientes que de pronto dices, oye, como que sí se me cuesta aquí algo más? ¿Te hicieron, o sea, la genetista, tú fuiste con la genetista a qué edad? No, ya grande, como 19, 20 años. ¿Nunca te hizo estas preguntas de decir, oye, cómo rendiste en la escuela? ¿No te mandó a hacer algo para medir tu coeficiente intelectual? No. No, jamás, jamás, jamás. ¿Y tú no sentiste que tuvieras como una deficiencia? No, porque eso es algo muy característico. No en el XXY, sino en los XXXY. No, y fíjate que siempre fui, por ejemplo, promedio... Bueno, claro, aquí invitamos a que... Excelencia, mi amor. Que haciendo recuento, sí te voy a decir que al menos yo, de niño, o sea, primaria, por ejemplo, sí me valía madre. Ah, sí, sí. O sea, sí era yo como, la escuela, y era bien platicón, güey. Yo también. El chisme. Pero platicón de que... El chisme. O sea, los maestros y los directivos... De sellito de, platica mucho. Sí, del perico. Del periquito. De que los maestros ya no sabían cómo decirle a mis papás, ya lléveselo, porque nomás está... Ching, ching. Sí, era ese. Fíjense que yo, lo he contado, yo también era un niño que acababa rápido y me ponía a platicar, y entonces me pasaron a segundo año. Y no te pasaba que te apurabas, pero para poder platicar. Ah, es decir, ya apuras. Sí, sí, ya, tome, 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 quiere. Entonces me pasaban a segundo año. Y lo hacías bien. Sí, claro, entonces no puedo... Claro, mi amor. ¡Claro! Oye, fíjate, cuento que los sellitos más frecuentes en los preadolescentes con síndrome de Klingfelter, no sé, antes de que empiece la edad de la punzada, son genitales externos pequeños y las extremidades inferiores largas. Yo no voy a preguntar sobre... Bueno, sí, 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 porque acá tú puedes o no contestar. Échalo, a ver, espérate, echa la pregunta. Pequeño o grande es muy subjetivo, o sea, por eso se tiene que medir. Claro, si me comparas con alguien de africano, negro, africano, tengo... Nada. ¿Tus genitales son pequeños en comparación a los hombres de tu edad? Te podría decir que sí. Que no sería raro, por la falta de testosterona. Te podría decir que sí, y siempre les digo, pero me da igual porque no los uso. Esa es mi frase. Otra es las extremidades inferiores largas, que ya lo dijimos que sí. Y en los adultos la característica más común es infertilidad. O sea, lo más común es que sea un hombre que no... Si es género, heterosexual, que no se puede embarazar con su esposa. Porque muchos podrían decir a partir de este video que... Ah, pues claro, o sea, él es muy femenino, es homosexual, porque tiene un X de más, que es el cromosoma de la mujer. Pero no, o sea, la gran... Por eso yo, yo sé que aquí en este podcast invitamos a casos peculiares que superan la ficción. Ahorita vamos a hablar más de historia de la vida. O sea, estoy presentándose, pero el chisme se pone bueno. No, imagínese si así ya me presentas. Entonces, basándonos en que la principal manifestación del síndrome de Klinfelter es en la edad adulta, cuando los hombres no pueden ser papás, ¿a ti te han hecho una espermato-bioscopía? Es decir, ¿este estudio para contar los espermatozoides y ver sus características? No. Se habló de la posibilidad de hacerlo cuando quisiera yo ser papá. Sí es que quería ser papá, pero es un estudio que me da miedo. No quiero saberlo. Ok, ¿y tú te gustaría ser papá? Sí. Sí, pero te digo que algo muy en el fondo me dice que no voy a poder serlo. Ok. No por lo que me estás diciendo, es que hay algo que no es de este mundo. Que fíjese que ahí viene otro punto. Muchos me han juzgado, y perdón que te interrumpa, que es que tú no crees en el espiritual. No, sí, yo soy una persona muy espiritual. Una cosa es la ciencia. Yo le dije, tú no crees en esto. O sea, no. O sea, cada quien puede creer en lo que quiera. Aquí la cuestión es que todos, por eso es que todo el mundo tiene derecho a pensar en lo que quieras. Quieres pensar en los horóscopos. Aquí el problema es cuando lo metes con cuestiones de salud y quieres sacar negocio. Solo no seas pati Navidad. Sí. Sí, pati Navidad. Y pati que no me cae mal. De hecho, ahora que lo ven en la casa de los famosos. Pero oye, deja de decir que el COVID nos va a dar... Por favor, tu chip. Entonces, algo te dijo que no ibas a poder ser papá. Hay algo, hay algo que yo sé, y es algo que me dice, no voy a poder ser papá. Pero, ¿papá en qué sentido? En el sentido de papá de hijos... Biológico. Biológico. O sea, pero adoptar... Sé que voy a poder ser papá si así lo deseo. Ajá. Sí. Eso también es, digo, cada quien lo ve como quiera, pero yo sí creo que, como lo decías, es de sangre, pero no es mi familiar. ¿No? Lo mismo, yo creo que cuando tú quieres ser papá, es decir, pues no, mejor adopto. Porque hay personas, vamos a imitar más adelante a una bióloga de la reproducción, que es como de, pues sí, puedo tener el óvulo y también conseguir a alguien que me piente... Su vientre y yo... Pero, ¿para qué se hacen tantas bolas? ¿Por qué no mejor adoptan? Adoptas. Pues es más fácil, creo yo. A mí de la paternidad o de la maternidad, lo único que me da miedo es que me cagan mal mis hijos. Ajá. ¿Dónde lo devuelvo? Oye, ¿y tú conoces a más personas con síndrome de Klinfelter? No, te podría decir que hay un chico en TikTok que sigo, seguramente él no sabe. No, porque aquí es exclusiva. Jorge Chacón. Ah, ya, claro, Jorge Chacón, este, este, porque acabamos de venir en un TikTok de él. Es guapísimo. ¿Guapísimo o guapísima? Ah, porque aparte, digo, a ti no te pregunté hace rato, pero me da gusto porque él dice, mis pronombres son él, ella, ella. O sea, tú le puedes decir como tú quieras. ¿Cuáles son tus pronombres? Mira, a mí me gusta que me hablen como hombre, pero hoy por hoy, supongo que al igual que él, encontré esa reconciliación, dime cómo te plazca. Me da lo mismo. A mí me da igual lo mismo si un día me dijeran, oye, este, Octavia, digo, prefiero que me digan por mi nombre Octavio, Mr. Doctor, esto, y que va fuera del género y esto es como cuando dices, güey, no me gusta que me digan Pancho porque soy Francisco. Pues no le digas así. Por eso a mí me da mucha risa las personas. Pero es que es hombre, ¿por qué le dices a ella? Oye, tú te llamas Francisco, ¿te gusta que te digan Pancho? Entonces, cállate el hocico. No te gusta que te digan así. No te voy a decir así. Y ya, ¿cuál? O sea, ¿te cuesta tanto aceptar eso? O sea, a mí por eso me da risa. Y celebro mucho que las personas digan, dime, te voy a decir a ella. Si es que te diga elefante, te voy a decir a elefante. Yo estaba muy peleado, ¿eh? Muy peleado. Con que te dijeran ella. Yo, te volteabas y me decías, hermana. Oye, hombre, hijo de puta madre. Y yo decía, ajá, yo decía, te enseño el pito si quieres, ¿sabes? Y entonces, hasta que un día tuve una plática bien intensa con mi mamá en el que me dijo, a ver. O sea, si tu apariencia es una, tu discurso es otro, no puedes esperar a adoctrinar a toda la gente y ponerte a decirle a todo el mundo, a ver, oye, soy hombre. Sí, o sea, sí lo entiendo. Pero es como, volvemos al ejemplo de las chicas tomboy, que son lesbianas, que son sumamente masculinas, su expresión de género es muy masculina, pero aún así se siguen identificando como mujeres. Háblame de ella. O sea, lo entiendo. Yo igual, en este mundo, cuando me dicen, hermano, eso mamona, lo que sea, a mí me da, me da risa, me da lo mismo. Pero claro, depende de la forma en la que te lo diga, ¿no? Pero porque yo no sabía que también estaba peleado con eso, Octavio. De verdad estaba muy enojado con verme así, muy enojado. ¿Con verte así cómo? Como verme como, no como un hombre hegemónico. Todo lo que te molestaba es ser diferente. Yo estaba encabronado. Yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo? Tengo un cromosoma de más. Ajá, ¿por qué? O sea, ¿por qué no le pasó al cabrón de mi hermano, por ejemplo? ¿A mi papá? A ver. O igual y sí, ¿eh? Es que nadie se ha hecho un cariotipo para saber si realmente tienen los cromosomas que dicen tener. O sea, eso va de cajón, ¿eh? Entonces, no estés opinando sobre los cromosomas de otros. No, pero yo creo que yo no supe trabajar la información que me llegó tan de chingadaso. Sí. Tan rápido. Porque todo fue muy rápido él. Ay, tienes esto, bla, bla, bla. ¿Y qué vas a hacer? Nada, bro. Va, a lo que sigue. Fue como... Y entonces ahora que me preguntaban, ¿y tú qué eres? ¿Hombre o mujer? Soy un ser. Ajá, solo existo. No, pues cabrón, soy un hombre. Sí. Un hombre que vive su feminidad al máximo, la explota. Yo te voy a hablar sobre la diferencia entre orientación, orientación sexual, sexual, sexo biológico, género y expresión de género. Ah, cómo nos falta educación sexual. Sí, porque a la gente le encanta decir, es que no importa. A ver, te voy a decir ella. A ver, a los fifas, le voy a hablar de mujer. Claro. ¿Te gusta? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? O los weys de, ay, ¿por qué se hablan como mujeres entre ustedes? Porque quiero, hijo de tu puta. Sí. Censuran. Censuren. Bueno, y actualmente, por el síndrome de Kleinfelter, que no es una enfermedad, es un síndrome, como el síndrome ovario poliquístico, el síndrome metabólico, que quiero decirlo aquí claramente. A ver, los síndromes, síndrome de Cushing, ovario poliquístico, síndrome metabólico, cuando llegan con el médico los pacientes, se tratan por los signos y síntomas que tengan. De hecho, eso significa síndrome, conjunto de signos y síntomas. Hay mujeres, por ejemplo, con síndrome ovario poliquístico, que vamos a tener una invitada más adelante, que llegan, algunas llegan con el dermatólogo por el acné. Ajá. Algunas llegan con el ginecólogo porque no se pueden embarazar. Algunas llegan con el ginecólogo porque tienen elevados los triglicéridos. Y si te das cuenta, son manifestaciones distintas. El dermatólogo, el acné. El ginecólogo que no se puede embarazar, el internista por los triglicéridos o la glucosa. Es decir, se trata la razón por la cual el paciente va. Ahí es importante que lo entregan en los síndromes. Lo mismo pasa con el síndrome de Klingfelter. En tu caso, no necesito testosterona, no lo ocupo. Hay hombres que dicen, yo voy porque no me puedo embarazar. O sea, porque no puedo embarazar a mi mujer. Y justamente de ahí la importancia de llevar un seguimiento médico en algunas ocasiones. ¿Tú llevas algún seguimiento médico? No, ya no. Me desafané. ¿Cuántas fuiste? Yo, pues fueron como tres. Y ya. Y ya. ¿Te dijeron testo, sí o no? Dijiste no. Ajá, me dieron elegir. Dije, no, ni madres. Hasta luego, con permiso ya me voy. Bueno, ¿por qué es importante seguir o tener un seguimiento con un médico? Ya sea el genetista, el endócrino. ¿Por qué hay cambios en el síndrome de Klingfelter? Por ejemplo, voy a contarles algo sobre el síndrome, más bien sobre las manifestaciones musculoesqueléticas y nos vas a decir si tú has tenido alguna de estas. En el sistema musculoesquelético, es decir, huesos y músculos, la carnita que tenemos, la masa muscular es poco desarrollada, por lo que el cansancio es más fácil. Y tú me decías hace rato que te quedabas dormido. ¿Has visto, has ido con algún nutriólogo, o bueno, no necesariamente con un nutriólogo, o te han medida el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo? ¿Te cuesta subir músculo? Mucho. Y en grasa estoy saturadísimo. O sea, de que el baríatra, yo ya llegué con baríatra, ya no con nutriólogo, con baríatra. Pero de que en vez de que bajo, subo, aún con medicamentos, ¿eh? O sea, que la grasa nomás se me movía al trasero y ya. Y entonces hay personas que tienen un exceso de grasa corporal manifestada incluso por su peso. ¿No puedo bajar? ¿Ya te hiciste tu cariotipo? ¡Ah! Por eso es tan importante, como lo vimos con la doctora Ilse, todavía no sé si va a salir este video antes o después de la doctora Ilse, no centrarse en el peso. Es más importante centrarse en el porcentaje de grasa. Y eso vemos, ¿eh? Porque hay otros marcadores para definir que una persona está sana, no solamente el peso o el porcentaje de grasa. Pero, de hecho, hoy por hoy la obesidad se manifiesta. Es más, la definición va como adiposidad que enferma. Es decir, más tejido adiposo. Entonces, cuesta más trabajo a las personas con síndrome de clinifalter bajar la grasa y aumentar el músculo. Cosa que sí te pasa. Pueden presentar una displasia leve a nivel de la articulación del codo. ¿Has tenido pruebas con los codos? Es decir, que de pronto digas, oye, me cuesta... O que nazcan así con el codito chueco. No. Nada de eso. Clinodactilia del quinto dedo de las manos. Es decir, el... No. ¿No? Aparte, yo no sé en las manos si ponen... Ese lo ponen como el primero. Es con el... Es el uno con el acá. No. Perfecto. Pero esto sí, todavía no lo puedes saber porque más adelante podría manifestarse. Y sobre todo porque... Insisto, no es que haya más estrógenos, pero es que al no haber suficiente testosterona, los estrógenos se manifiestan más. La osteoporosis aparece sobre todo en individuos que no reciben testosterona. Hoy, en diagnóstico, estás enterándote, tal vez, amigo, por primera vez, que tienes más riesgo de osteoporosis. En general, la osteoporosis es mucho más frecuente en mujeres, por arriba de los 65 años. Fíjate, los adolescentes presentan escoliosis con más frecuencia que la población en general. ¿Te has hecho alguna vez alguna radiografía? No. ¿No? Bueno, no es necesario. Si no te duele, no pasa nada. Los individuos con cariotipo 48, es decir, una X de más, XXXY, pueden tener talla baja y sinostosis radiocubitel. Es decir, que se unan el radio y el cubito. Estos dos huesitos de acá están separados, por poquito, pero en ellos se puede... Estar junto. Junto. Pero los que tienen una X de más, o sea, tú tienes X, XY. X, XY. O sea, los que tienen X, XX, XY. Exacto. Ahora, en la cuestión del desarrollo sexual, la pubertad aparece a una edad normal, como cualquier otro ser humano, pero los testículos no se desarrollan y permanecen pequeños. Los caracteres sexuales secundarios se desarrollan poco. ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios? En un hombre cisgénero, con XY, es bigote, pero yo veo, no sé, que el bigote sale normal. Normal. La barba, dice... La barba no tanto. No, pero sí, el bigote, sí. Yo no seré también, no tendré también con clínica, porque yo soy lampiño, amigos. Yo no. De allá abajo, este, normalito. Yo sí no. O sea, pero dice, el vello corporal es escaso y de distribución ginecoide. Es decir, allá, para los que no sepan, allá abajo, en los hombres es en forma de rombo, la distribución del vello, y en las mujeres, de forma triangular. De todos modos, va a aparecer aquí unas fotos. Dice, el tejido celular subcutáneo, o sea, la grasita, también puede adoptar una distribución femenina en las personas con síndrome de Klinfelter, sobre todo en las caderas, y pueden presentar ginecomastia. Que eso, sí lo tienes. De cajón. La actividad sexual, o sea, la LP, generalmente es normal, o puede estar levemente deprimida. ¿Tú sientes que las ganas del LP son normales, disminuidas, o incluso hasta más? Te voy a decir una cosa. Soy sexualmente muy inactivo. Muy inactivo. Podría ser, porque me falta. Y me vuelvo ganoso, con ganas, cuando tengo estos ciclos hormonales mes con mes. Ay, uno o dos días, te lo juro. Te lo juro que con lo que, así con la primera persona que me diga hola, le hago un queso. Fíjense que eso no se lo había dicho a Luis, pero Luis tiene el concepto de que tú tienes un ciclo como si fueras una mujer, ¿no? Ajá. Yo ahí sí no sé, déjenme en los comentarios si tú eres genetista, para opinar, o médico, porque luego le encanta a la gente opinar sin ser experto. Ajá, claro. Pero ahí sí no lo sé, porque no lo investigué. Pero no habría una razón por la cual tuvieras un ciclo de mujer. Ok. ¿Sabes? O sea, podría ser algo. Yo hubiera esquizofrénico, ¿no? A lo mejor no habría una razón desde este punto del síndrome de Klinefelter por el cual tuvieras que tener un ciclo como si fuera una mujer de cinco días para menstruar y luego el día de la ovulación. Perdón, perdón, pero podría ser por esta manifestación extra de los estrógenos, pero pues igual puede ser como cualquier persona. Pues no sé, o sea, de pronto. Lo necesito. Te lo juro, o sea, y veo el calendario y empiezo el día 20 y empiezo con unas cosas, no sé si hormonales, o sea, me empiezan a salir granos, me empiezan a oler los pechos muy feo, pero feo, o sea, de que me rosa la ropa y es un dolor horrible, horrible. Y me dura tres, cinco días, o sea, no me dura más, pero siempre es en los 20, no hay otro día, o sea, ahorita, por ejemplo, pues estoy bien, o sea, puedo grabar, estoy con la luz. Hace dos días tuve una crisis casi de ansiedad en la que no podía yo porque del calor no podía dormir, o sea, tenía yo el calorón y estuvimos en los 25, los 24, ¿sabes? O sea, entonces, no sé, a mí esto no me lo dijo la doctora, ojo. Es una conclusión. Es una cosa que yo dije, pues, me pasa. Yo no sé, déjenme en los comentarios, si es que ustedes saben, no tendría que haber desde el síndrome de Klinfelter, pero por eso no hay que juzgar a los pacientes, no es mi paciente, pero en general hay muchos médicos que dicen, porque me ha tocado de, ay, doctor, es que me duele esto, y yo creo que es por la diabetes, y se burlan y le dicen al paciente, eh, no es por eso, tonto. Pues él no sabe, amigo, o sea, mejor explícale o ve que no haya otra razón. Bueno, pues bueno, otra manifestación, obviamente por este exceso de gonadotrofinas, es decir, de FSH, LH, las hormonas de la hipófisis, pues los túbulos de los testículos donde salen los espermatozoides, se cierran y se hacen como fibróticos, y por lo tanto provocan a su esperma, es decir, que no hay espermatozoides. En tu caso, pues no te has medido los espermatozoides con una espermato-bioscopía, entonces eso no lo vamos a saltar, y la mayoría de ellos son infértiles. Pero sí me recomiendas hacerlo, ¿o no? Pues es que depende mucho, igual lo mismo, como es un síndrome, va a depender de tus signos y síntomas, si quieres ser papá y un papá biológico, pues sí valdría la pena que te mediera los espermatozoides. Si consigues un óvulo, que lo pueda fecundar, entonces, si ese es tu objetivo, valdría la pena hacerlo. Mi deseo. Tú decías, la mayoría, dice, ocasionalmente pueden presentar criptorquidia, o sea, muy de vez en cuando, que los huevitos no bajen, eso no te pasó a ti. No. O hipospadias, o sea, así que el penecito, chiquito, pero así que no baje. ¿Eso? Tampoco. No, ok. O sea, sí, como lo hablamos hace un rato, no es una cosa enorme. Pero es que tampoco te podría decir promedio. Es que yo, lo que voy, es que normal, no normal, es muy subjetivo. O sea, normal o no normal es muy subjetivo. Claro. He visto más pequeños que el mío. Exacto. Es como, puede que sea normal. Entonces, de ahí la importancia de una, este, pues de medir, pero, eh. Digo, yo he visto, ya sabes, en Facebook o en TikTok que te dicen, este es el tamaño de los mexicanos, de los alemanes. Y yo, pero, ¿en dónde se basa? O sea, los midieron, ¿cómo hicieron ese estudio? ¿Realmente es validado? Entonces, normal o normal es, pero, claro, te puedo decir que los pediatras tienen algo que se llaman percentilas. Que es decir, un, por ejemplo, hablando del peso y estatura en un niño recién nacido, tienen percentilas. Es decir, curvas que te dicen, ah, este niño está entre tal percentil y tal percentila, es normal para su edad. Ok. Más que sea bueno o malo. Por eso el pediatra te revisa de pe a pa. Exacto, para saber si tu peso y tu estatura está en las percentilas. Entonces, yo no sé si esto aplique a algún urólogo que nos explique para ver si sí o si no. Háganmelo saber. Capacidad intelectual. Ya hablamos sobre eso. El coeficiente intelectual de estos individuos es ligeramente, pero significativamente inferior al de los varones con cromosomas normales. Pero, pues, tú eres movilla, tienes una maestría y todo. Sí, no. Entonces, es como de... Ahí sí te puedo decir que eso sí, ¿no? No. Lo que sí, para las matemáticas, soy bien pendejo. Ah, pero igual. Yo igual, a mí no me digan dos, yo acuerro mi computadora. Dos, 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 tres. Ocho. Dice, el lenguaje expresivo, la capacidad de procesamiento auditivo y la memoria son deficientes, lo cual conlleva a una menor habilidad para leer y escribir. Tardé. Sí tardé, ¿eh? Sí tardé en aprender a hablar, sí tardé en aprender a... Fíjate que lo que pasó, y esto, hubo un pleito entre mi nana y mi mamá. Ah, tenía nana. Sí, fui... Es que, mi nerva, ahorita vamos a hablar de ello, pero mi nerva no surgió de la nada. Mi nerva era barbacollera. Si tuve con qué. Si tuve con qué. Como ahorita yo... Ah, ¿qué? Ahorita ella es la que me ve de arriba abajo. Mi nana me amarraba las manos porque yo soy zurdo. Ok. Ah, ¿era de las antiguas? Mi nana decía que no, que yo no podía ser zurdo. A la derecha. Porque estamos... Nuestro Jesucristo estuvo a la diestra del Padre. Entonces, este... Sí, con la izquierda me costaba, imagínate, con la derecha. Entonces aprendí a escribir con las dos, pero eso me costó. Eres a mi diestro. Sí. Pero creado. No, pero eso es de alguien listo. Bueno, entonces... Entonces no cumplo con la característica del hijo. Pero sí te costó trabajo... Sí. ...hablar. Sí. Sí, sí, sí. Porque una de las características en este punto es... Fue muy huevoncito, decía mi mamá. Decía. Puede ser algo. ¿Puiste haber sido flojo? Bien. Pañaludo. Bueno, ahora, otro punto de las personas con síndrome de Klinfelter es el carácter. Los trastornos del comportamiento son frecuentes. Especialmente inmadurez, inseguridad, tímidez y poca capacidad de juicio. Les cuesta relacionarse con individuos de su grupo de su edad. Y pueden tener problemas de adaptación social. La depresión es frecuente en estos individuos. Pero es importante entender que esto no quiere decir que se justifique el bullying. Porque hay personas que pueden no tener síndrome de Klinfelter, ser... A mí no me gusta decir ya la palabra normales, porque hay tanta variedad en este mundo. Pero entrar en este rango de normalidad y la depresión igual es una enfermedad multifactorial. Hablamos al inicio del podcast que el que tu papá hubiera tenido depresión o tres intentos de suicidio es un factor que podría propiciarte aunque no tuviera síndrome de Klinfelter. Está también bien descrito que las poblaciones LGBT también tienen mayor riesgo de tener depresión. Entonces, más bien como cualquier cuestión, en tu caso aplica perfecto que la depresión es multifactorial. Familia, orientación sexual, podría o no influir el Klinfelter. Y sobre todo, insisto, por los estrógenos. Porque las mujeres tienden a tener más esta labilidad emocional por esta manifestación más de los estrógenos. Entonces, podría ser ahí. ¿Tienes depresión? Sí. ¿Actualmente? ¿Diagnosticada hace cuánto? Diagnosticada en enero del 2022. O sea, hace un poquito más de un año. Ahorita vamos a hablar sobre ello. Solamente me gustaría decir que en el caso del síndrome de Klinfelter hay mayor riesgo de enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, tiroiditis, o sea, inflamación de la tiroides y que eso provoque hipotiroidismo y lupus eritematoso. En tu caso, tienes lo del asma y lo del esofago de barret. No hay suficientes estudios para saber si podría o no asociarse, pero al ser inmunológicas... Cállate, Macarena. No se escucharon, pero mi perro al lado. Este... Ah, Macarena. Este, lo vamos a invitar al podcast. Un día hazle su podcast. Un día, un día con el podcast. O sea, aumenta... Y también, aumenta el riesgo por esta ginecomastia de... El riesgo de cáncer de mamá. ¿Tienes familiares en primer grado con cáncer de mamá? Sí. ¿Quién? Bueno, primer grado sería... ¿Mamá? ¿Mamá, papá? ¿Hermanos? ¿Papá? Ah, no. No, pero las primas de mi papá. ¿Es por la rama paterna? Y la hermana de mi mamá. Ah, eso sí. O sea, no es en primer grado. Pero valdría en tu caso, a pesar de ser un hombre cisgénero, sí hacerte una mastografía. O sea, ya saben, el cáncer de mamá es mucho más frecuente en mujeres. Cisgénero. Hijo, voy a salir espantado huyendo de este podcast. Yo no quiero... Ah, pero valdría la pena en algún momento hacerte una mastografía. Ok. Y ya. Pero ahora sí. Ya te iba a hacer la pregunta de te dieron testosterona, pero me dijiste que no. No. No hay una necesidad franca, menos que el hombre cisgénero diga, yo quiero tener una expresión de género masculina, pues va. Pero en tu caso, pues no había como tanto problema. Y es importante saber que, aunque te den testosterona, pues no vas a ser papá, porque definitivamente tus huevitos están atrofiados. O sea, por más testo que te den, no van a nacer. Pero no me hagas caso a mí. Primero hazte una espermato-bioscopía para ver si realmente tus espermatozoides no funcionan. Bueno, y aquí vamos a empezar a entrar a otro tema, pero relacionando con el Klinefelter. ¿Has escuchado, tú sabes, si el síndrome de Klinefelter condiciona al haber menos testosterona y más estrógenos, aumenta el riesgo de homosexualidad? Porque antes decían mucho eso. Es que les falta testosterona. Por eso, por eso son... No eres hombre, mi amor. No eres hombre, mi amor, porque te falta testosterona. ¿Te hace falta? Si supieran que los que se inyectan testosterona se les hacen bien chiquitos. Les crecen las... Nos han contado. Yo los he visto en el gimnasio, ridículos. Tu entrenador que no sabe bioquímica que acabó a escasas... Y no los... Porque luego me dicen, es que tú los discriminas, te sientes más, ¿por qué acabaste una carrera? Oye, no me siento más, pero no voy a ponerle mi salud a alguien que apenas acabó la primaria o la preparatoria para... Ya están inyectando. Ya están inyectando ahí este testosterona. Es que me puse un ciclo de testo, bro. Soy anabólico. Soy anabólico, bro. Este, me puse mi anabólico. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, bro? Ay, sí, ridículos. Ridículos, por favor. Y se andan besando entre ellas. Ay, sí. Oye, ya te cruzó el músculo, bro. ¿Cómo estás, hermano? Yo te... Es que aquí, Quique, detrás de cámaras, ya se quedó pensando que no vaya a tener síndrome de XY. Ya se está viendo así. Porque él... No, no. No XXY. Porque XXY es Krimi Felder. Pero XY es de el superhombre, así se dice. Ah, sí se le ve. Es que él juega americano. CTV. CTV. Y tienes cara polinesia, como ojito rasgado, como grandote. Lo vas a invitar al podcast para que no salgan. Habla de cómo ser un superhombre. Pero quién sabe. ¿Ya te hiciste tu karyotipo, amigo? Si no, no estás invitado, ¿eh? Pero no sería raro porque, mira, le está creciendo aquí la frente. No voy a hablar del cuerpo de alguien más. Su cuerpo su decisión. Su cuerpo su decisión, pero le están entrando la K. O sea, él tiene más textos. Él ya nos puede pagar la entrada al cine. O sea, los hombres que son... O sea, tienes más texto, amigo. Por eso el cabellito se puede... Testo, qué bonito. Testo, pero bueno. Yo no tengo texto. Oye, a mí me sorprende mucho que a los testículos les llevan... Testes. Médicamente, si ustedes revisan los libros de antes, a los testículos les decían Testes. Y a las... Yo por eso hoy no ocupé esos términos. Pero en libros antiguos, bueno, antiguos 90s, 80s, les decían que a los hombres con síndrome de Klinfelter tenían manifestación eunicoide. Y que yo no sabía que eso de un estenenuco decía... No, el término eunocoide es para cuando castraban a los hombres. Claro, los castra no tienen testículos, no tienen texto. Y decía, pero eso es muy de 1700. ¿Qué es lo que les hacen a los contraaltos? ¿Cuál? O a los contrabajos. Cuando tú cantas, la regla es... Como a mi Morgana. Cástrate. Por acá va a aparecer una foto de Morgana. De Morgana, un beso. Cástrate. Tote a mi Morgana. Justamente para que llegues a todos los más altos. Como yo no canto... Aquí una de mostras, tío. Ah, va. Ah, no, mentira. Yo me acordé que sí. ¡Canta re bien! No canta. Échate una canción. Nos va a salir un audio aquí. Este podcast no es como los convencionales. Aquí venimos a hablar de chisme, de diagnóstico. Oye, yo me entiendo. Cántame, cántame. Se me olvidó eso. Fíjate. Y eso no lo tenía preparado. ¿Qué canción quieres cantar? Cántame como mujer. No, cántame lo que tú quieras. Hasta que te conocí. No, man. Estoy en Juan Gabriel. Sí. Espérate. ¿Cuál te puedo cantar así? Porque canta re bien. Se me olvidó. Era algo de lo que no te hubieras acordado. Canta re bien. Un bolerito. ¿Qué te parece? ¿Cuál? Amor, amor, amor. Puede ser sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así. Que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también. Sabor a mí. Hasta el Kike se quedó así de hoy. ¿Te impresioné o no? Dice que sí. Dice que yes. Oye, ¿qué? Y lo bueno es que esto no tiene copyright. No. No, pues ya es de dominio público. Es dominio público. Entonces, contrátenlo. Fíjate. Contráteme para sus fiestas y eventos. Morgana. Morgana. Contrátame. Va a hacerte coro, fija. Este, oye, pero podría ser, digo, no sé, no vamos a, insisto, creo que el ser humano es muy polarizado, es blanco o negro, es decir, cualquiera podría mencionar que cantas igual de bien por el síndrome de Kinefelter. Podría influir o no, pero son muchos factores. Sí. Entonces, no. Yo, mira, ya le he hecho la culpa a todo. No todo. La vida es una mezcolanza de tantas cosas. Y justamente, partiendo de que el síndrome de Kinefelter, y aquí lo digo claro, el síndrome de Kinefelter no hace que una persona sea homosexual. Eso es cosa, una cosa completamente distinta. O sea, no va por ahí. Ok. Sí puede tener mayor manifestación de estrógenos. Yo conozco hombres heterosexuales cisgénero que son femeninos, pero les gustan las mujeres. Y X no, o sea, no encasillen o no... Los respetamos, los toleramos. Los toleramos. Entonces, no pasa nada. Partiendo de esto, y que no tiene nada que ver con el síndrome de Kinefelter, aunque muchos podrían decir, ay, claro, tiene una X de más, ¿tú a qué edad te diste cuenta que eras una persona que estabas en pecado? ¡Ah! ¡En pecado! ¡En gracia de Dios! ¡En gracia de Dios! ¿En qué momento te diste cuenta que eres una persona de la comunidad LGBTIQ? ¡Híjole! ¡Híjole! Desde... Escuincle, güey. Escuincle, pero te estoy diciendo... Desde el cordón umbilical. Desde la guardería. ¡Ay, amigo! Pero no, no por una situación precoz de... De estos perritos que se agujan. ¡No, no, no, güey! O sea, era una cosa en la que yo veía a mis compañeritos y los quería agarrar de la mano. Yo decía, ay, es que están... ¡Amigo, ven! Ajá, así. Entonces, pues sí. Mi primer Barbie la pedí como a los cuatro o cinco años. Este... Mi mamá un día me cachó pintándome la boca con su labial. ¿A qué edad? Igual, cuatro o cinco años. Pero no eran... No me regañaban. Eran de los que se volteaban y me veían. ¡Ah, qué chistoso! Mi mamá estaba, me acuerdo, en una escalera y nada más me vio y me dijo, ¿qué haces? Y yo... Pero me puse muy nervioso y me dijo, no, 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 no. A ver, no pasa nada. Síguetelos pintando. Pero, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿sabes? Como muy comprensible. Hazte consciente de lo que estás haciendo. Tú estabas muy pequeño, como tres, cuatro años. Ok, ¿y a qué edad tú dijiste? O sea, eso pasa, pero igual no se puede nombrar o no se nombra. Pero ¿a qué edad dijiste si soy gay, si soy homosexual? Homosexual, ¿qué? Homosexuales. Homosexuales. Lesbianas. Gente depravada. Güey, yo lo amo. Que próximamente vas a tener exclusiva en tu capítulo. Cuéntame. De piedra. Ay, yo lo amo. Mándale un beso de mi parte. Un beso. Amanda Miguel no, porque no creen las vacunas igual que su exesposo, que ya está en la gloria de Dios. Dios lo tenga. Dios lo tenga en su gloria. Dios lo tenga en su chip. Dios lo tenga. Porque mi Diego Verdaguez no aceptaba las vacunas. Pero pues ahí está. Pero su cuerpo, su decisión, hágase responsable de sus decisiones. Pues sí. Pero bueno, entonces tú... ¿A qué edad dijiste? Yo soy homosexual, gay, LGBT. A ver, te tengo que decir una edad consciente, pero... No, pero más o menos. ¿Qué dijiste? Yo... ¿De mi boca nunca salió? No. Porque eso es pecado. Yo no puedo decir eso, mi amor. No, porque mi casa siempre fue tan libre que nunca hubo. Que no había necesidad de salir de cloro. O sea, mis papás siempre... Mis papás, te lo juro, te lo juro, te lo juro, eran de sentarme y decirme, ¿Hay algo que nos quieras contar? Y yo... No, no. Pues ya se sabe, ¿no? Cuando llegué por primera vez con mi novio, mi papá le dije, ¿te presento a mi amigo? Y mi papá salió y me... Pero hasta cerró la puerta de su local. Y salió y me dijo... Quinto al perro. Me dijo, chingada. Me dijo, ese niño no te conviene, ¿eh? O sea, ya lo dijo. ¿Cuál tu amigo? Pero me dijo, ¿cuál tu amigo? Y yo... Ay, mi papá, que moderno. Que moderno. Entonces, nunca tuve esa necesidad. ¿A qué edad fue tu primer novio? Catorce años. Ay, qué bonito. Pero dure siete con él, güey. Ay, ya lo dijo. O sea, catorce años tienes veinticuatro. O sea, hace diez años. Sí. O sea, estaba en el... Terminé hace tres con él. Es que yo soy mucho... No se los he contado nunca, pero yo soy mucho de canciones. Dos mil catorce yo estaba en el primer año de la especialidad. ¿Qué estaba sonando? Y estaba Adrenalina de Wisin. No, sí, de Wisin. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Está. Estaba también la del mundial y la de la, 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 la. Sí. Sí, cronológicamente. Yo soy muy de música. Esas canciones me descifran. Hoy entra, en este punto, aparte de la parte médica, entra también la parte de cultura. Música. Hay una, hay un libro que me gusta mucho de Borges, de José Luis Borges, que se llama Funes, el memorioso. Se acordaba la forma de la nube que había visto a los tres años y se cuestionaba mucho por qué a las nubes le llamaban nubes y cada nube era totalmente distinta para él. Entonces, ya ves, a mí me pasa eso. Yo te lo decía en tu podcast la otra vez que, por cierto, va a salir su podcast, no sé si para este capítulo ya habrá salido. Ya antes, sí, sí. Antes igual, pero yo creía en algún punto y dije, oye, no tendré como este trastorno del espectro autista, porque me decían a mí de niño una cosa y yo de ahí agarraba y me seguía como hilo de media. Y sí, habla. Hablo y hablo. A este niño hay que decirle. Cállate ya. Porque yo hablo mucho. Basta. Stop. Por eso no quería hacer el podcast, porque yo hablo y hablo y hablo. Pero bueno, entonces tus papás dijeron, lo acepto con el dolor de mi corazón, mi hijo es homosexual. Fíjate que sí, dijeron, no, pues ni modo, mi amor. Ni modo, mi amor. Ni modo. Oye, entonces, ya me dijiste a qué edad tuviste tu primer novio, catorce años, duraste siete años. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era? ¿Te duele recordarlo? Es un pinche innombrable, porque te voy a decir la historia, no. Dila. Ahí te va, cabrón. Porque aquí nos gusta el chisme. Yo me enamoré de un güey que tenía nombre de dios griego. Zeus, Hércules, Platón. Tenía el nombre del dios griego de la belleza masculina. Era un... Empieza con A. Adonis. Así se llamaba. Tenía la cara de uno. Preciosa, mi amor. Es que era una cosa... Este güey era un güey que venía de Venezuela. Llega de intercambio, hijo de una modelo, hijo de un gobernador de Varela, en Caracas, Venezuela. Bueno, yo ya estoy... Estábamos hablando hace diez años. Parezca. O sea, ya estaba... Seguía Chávez. Maduro. No, iba a entrar Maduro. Iba a entrar Maduro. Estaba Maduro, ya. Ustedes déjenme los comentarios quién iba a entrar, porque yo no me acuerdo. No recuerdo. Y entonces, este cabrón, pues tuvimos como una especie de romance, pero no romance, en la que nos fuimos como descubriendo. Ok. Él ya se identificaba como persona en pecado homosexual. No, jamás lo hizo. Jamás lo hizo, porque decía que eso no... Con él no iba, pero pues algo le despertaba yo, güey. O sea, decía, te veo... Su seno, su ginecomastia. Te veo y me suda el clíptory. El clíptory, aunque no tenga. Entonces, este güey, pues llegaba a la hora de la salida, yo lo veía. O sea, ¿era más grande que tú? No, éramos de la edad, pero él, al llegar a México, haz de cuenta que no le validan las materias, y entonces lo ponen uno o dos grados más abajo. Ok. ¿Iba en el mismo turno que tú? Sí. ¿Ibas en escuela pública o...? No. Privada, mi amor. Y católica, mi amor. Sí, yo no, yo iba en escuela pública. Siempre católicas. Siempre. Yo muy 406, así no toqué. Yo era muy clásico 406. ¿Tú eras Dulce María? No, yo era más bien como la Gaby, como Sherlyn, donde la amenazaban. Sí, porque yo era escuela pública, suéter verde, este... Cuadritos. Cuadritos. Yo, casi con Alep, así. No, yo sí era de que... Del escudito. Todo el escudo y el... Pero qué tal, la hora pura guaperriera. Sírvanme. No, sí era. Sí era. Sí, ya, ya, ya. Pero bueno, entonces era escuela católica. Escuela católica y este... Ajá. Máxico académicamente. Máxico académicamente. Y entonces este güey, pues yo lo veía y decía, pero yo decía, este güey es maestro. Acotación, tenía novia. Tú. Era fife, maldito de troca. Era fife, pero de qué. Tus papás nada más se reían. No, pues sí la aprobaban. Yo creo que tenían una esperanza. Por lo menos de que fuera yo bicicleto, güey. Ok. Por lo menos de que le dijera yo, con ambas cosas yo le entro. Y entonces un día me manda a traer la psicóloga de la escuela. Como nuestra PAPS. La PAPS. La PAPS. La PAPS. La PAPS. Que fue la que me apareció una foto de la PAPS. Que iba a decir, oye, mi amor, eso es pecado. Eso es pecado. Poquitos rojos, papás. Me dijo, es que hay alguien que quiere que le ayudes con el tema académico. Así te dijo. Con su tutoría. Y yo, ¿quién? ¿Quién? Porque yo era muy disciplinado, muy de buen promedio. Va entrando. No, hace rato nos dijo que no era disciplinado, que le resuelva. Pero no, pero sí ya era de la secundaria. Era de la escolta. No, o sea, a lo que me refiero, tenía buen promedio. Aunque platicara yo mucho y fuera un desmadre. Pero el promedio se me daba, lo académico, pues. Uno no tiene mucha capacidad para. Exacto. Yo podía ser un desmadre. Pero. Pero cumple. Cumplía. Yo igual. Y entonces este güey va entrando a la oficina. Ay, no. Es que era un hombre aparte. Lo viste en cámara lenta. Casi uno noventa, piel blanca, cejota, una nariz respinga. Era tan precioso el idiota. Y aparte hay personas que dicen, me han comentado que dicen, este, el acento. El acento. Fíjate, este güey tenía una voz. Mis amigos lo imitaban, que decía, mi amor. Así porque. Tenía una voz. ¿Cómo decía? Ah, pero es suerbiano. Así como fuerte. La historia se termina, me robó. Se robó el teléfono de mi hermano. Pero regresamos un poco. Ya nos adelantamos. Lo asalté. Digo, lo asaltó. Oye, pero en la secundaria, que lo vas a ver. Bueno, eres su puto. Empezó la historia de cariño. ¿Te agarraba la manita? Sí, me decía, ven. ¿Cómo te dio tu primer beso? ¿Qué te parece que vayamos al...? A jugar a los osculos. Al departamento de mi mamá, que está aquí a la vuelta. Estaba a la vuelta de la escuela. Entonces nos fuimos a su carro. Y entonces un 14... Ah, ¿tenía carro? Sí, pues que era poderoso. Ay, amigos. Pues éramos de escuela. Mi carro y yo. Y él tenía un de estos Beatles, que era de esas edición limitada. Bonito, toda preciosa. Yo hace 10 años seguía andando en micro para llegar a la especialidad. Pues él, déjame decirte que rentó toda una terraza de un coffee york para pedirme un 14 de febrero. Para pedirme que sí podíamos tener una relación. Pero en ese momento sí había salido del clóset. Nunca salió. Su cuerpo su decisión. Su cuerpo su decisión y qué pendejo, porque pues todos sabían, güey. O sea, ya era algo que no podíamos ocultar. Sí, bueno, pero ya, entonces ese primer beso se dio en el carro. En el carro, en el automóvil. Dijimos, ah, de aquí soy. No, pero yo la más emocionada, porque aparte envidiado por todas las de la escuela. Que un cabrón fuera el ganador. No cualquiera. Pero no cualquiera. Uno que le funcionan más los estrógenos. Sí, yo decía, pues es que tengo con qué. Y es que el güey así me dice, es que no sé, algo tienes. Algo tienes. Es, estrógenos. Estrógenos. De más. De más. Oye, pasan siete años, es decir, a los de los catorce hasta los veintiuno. Sí, veintiuno. Y dices que terminan porque te roban. La historia fue así, me operan de, tenía yo. Las cuerdas vocales para cantar bien. Me quitaron los testículos, dices tú. No, me castraron. No, me salió un pólipo en la amígdala derecha. Ok. Entonces me quitan las amígdalas. Y entonces, pues el güey se desapareció como quince días. Justo el día en que me dan de alta del hospital, me llega un mensaje de, hola, ¿cómo estás? Te quiero ver, hermosa. Y yo, pues ve a mi casa. No me hables en femenino, dile. Pues imagínate que no me había ido a ver durante mi estancia en el hospital. Yo dije, ¿qué pedo con este güey? Y entonces llega a la casa y se pone a llorar. Y yo, ah, le dio resentimiento, remordimiento no haberme visto. Y entonces empieza a decirme, es que fue una fiesta de embarazo a una chava. Y yo, el típico pipe. ¿Cómo? Pero quiero estar contigo, te lo prometo. Y yo, no, a ver, espérate güey. Préstame quinientos varos para hacerle el legrado en Ciudad de México. Porque quiero estar contigo. Y yo, güey, ¿es neta lo que me estás pidiendo? Y el güey era súper adicto. Pero ya no tenía adicción. ¿Adicto a qué? Ya todo, ya se inyectaba. Fentanil y no, todavía no había tanto. Heroína. Era lo que se inyectaba. Ay, amigo. Sí me llegó. Por eso le tengo mucho respeto a las drogas. Me dejó un trauma muy grande, güey. Pero, güey, te estoy revelando. Pude haber presionado este botón desde hace mucho. Información tienes. Información. El chisme de aquí. Sí me vale madre. Decía, ¿a ti no te dio pena robarme, güey? A mí, ¿por qué me va a dar pena quemarte? Sí, ¿no? Uno tiene que alzar la voz. Uno no se puede quedar callado cuando... Aparte todavía sigue viendo mis entrevistas y las cosas. Qué, güey, joder. ¿Qué eres? Como diría la canción de TQG, sigues viendo mis historias. Ay, Shakira. A ese grado llegamos, este... Yo le dije, evidentemente, vete a la goma. Vete a la goma. Vete a la goma, diría mi ternura 68. Diría ternure. Ternure 68. Sí. Este, pero le diste 400. No le di nada, no le di nada, pero el güey... Pero le ayudé con el grado. Un esquite. En su esquite. Ah, yo dije un esquite. Le diste un esquite. Se robó el teléfono de mi carnal. Spoiler, a mi papá todo este tiempo pensó que mi hermano lo perdió. No. Le robó el... Se lo robó. ¿Y cómo sabes que lo viste en la cámara o cómo llegaste a esa ocasión? Se lo llevó. Se lo llevó. Estaba en la mesa. Ajá. Y no había nadie más. Llega mi hermano a ese entrenamiento. No había nadie. Estábamos él y yo solos. Y llega mi hermano a ese entrenamiento. Y me dice, ¿y mi celular? Y yo... No sé. Y un día el güey lo contestó. Ah. Se equivocó y lo contestó. Y dijiste... Y dije, eres un imbécil. Y después estuvo en la capu. Que para los que no saben, la capu, ahí está la falluca. La capu. Ahí lo volví a comprar. No, ya nunca lo recuperé. Ni madres, güey. Ya. Oye, ¿y cuántos noves has tenido? De aquí a... O sea, desde que empezaste a las 14. Pocos. Ese... Oficiales, sí que digas. No, él. Él nada más. Un novio. Sí, pero los demás han sido mucho a fe. Mucho pajecín. Mucha canita al aire. Este me lo doy. Este sí. Este no, diría mi Bad Bunny. Este sí, este no. Entonces, un no nada más. Oficial. Muy bien. Te iba a preguntar esto. Ya ven que uno no es tan listo. Iba a decir... Pero bueno, igual no los novios, pero todas las parejas que has tenido han rendido o han coincidido más bien en algo. O sea, que digas, así como tú decías, este vato te decía, algo tienes que no sé si es tu feminidad. O sea, todas las parejas que has tenido han tenido esto en común o han sido distintos. Yo no pertenecía o no estaba tan adentrado a un diálogo con mi relación a la comunidad LGBT. Ok. Yo vivía como muy heteronormado. Ok. Por muy extraño que parezca. Ok. Entonces, si hay antros gays, no. Nunca. Pero sí siempre tuve algo que me desagradaba un poco, que era que los héteros me buscaban. Ok. Y les daba morbo. Y hasta la fecha. Pues es que entonces no podrían ser héteros, porque al final... Fíjense que... Yo digo que no, pero pues ellos dicen que sí. Y de ahí la importancia de una cosa es que una persona se identifique como sexual y otra es que sea hombre que tiene sexo con hombre. Porque ustedes buscan en las guías, por ejemplo, de la CDC que son de Estados Unidos, los manifiestan así, hombres que tienen sexo con hombres, porque no se identifican como personas homosexuales. Su cuerpo, su decisión. Pero bueno, era una constante. Eran hombres heterosexuales que te buscaban y que decían, me gusta tu pelo. No me entiendes que pareces vieja. Ay, esa pinche palabra de vieja, como la odio, porque me lo decían. Ay, es que pareces vieja. Cállate, p***o, pues no soy... No. Misógino. Ajá. Pero decías, no. Sí, no, pues si no te identificas como mujer, porque va... No, y aparte de usar vieja, la palabra vieja... Mi botox me ha costado, estupide. Claro, estúpido. Oye, y hablando justamente de esto, ¿tú te has cuestionado tu identidad de género? Sí. Sí, no tiene mucho, te digo que la última plática que tuve con mamá, plática sobre esto, en la que me dijo, pues tú eres mujer, ¿no? En la que me empecé a ver y dije, a ver, tacones, caftán, o vestido, pelo largo, uñas largas, no seré mujer, no querré ser mujer. Pues llegué a la conclusión de que no, pero sí tengo esta, o sea, sí he tenido esta incógnita. Hay una frase que me gusta, miren, porque uno que es intelectual, ya les hablé de Borges, ahora les voy a hablar. ¿Cómo haces tú? Les voy a hablar ahora sobre Oscar Wilde. Oh, el de los cuentitos. Oscar Wilde, el de los cuentitos, que hay un libro que me encanta de él y no es el estato de Dorian Gray, se llama Las ventajas de llamarse Ernesto, el cual dice una frase que me gusta mucho, es que definir es limitar. Es decir, decirte que soy hombre, soy mujer, te estás limitando. Entonces, igual ahorita dices, no me gustan las mujeres, no me gustan los hombres, igual en dos años. A mí me lo decía mi terapeuta justamente cuando lo hablamos, porque fueron como tres sesiones la que se le dedicó a esto. Me decía mi terapeuta, ¿qué respondes cuando te dicen, y tú qué eres? Entonces yo, la explicación, soy un hombre que se pone tacones y quiere. Entonces el güey, mi terapeuta, me dijo un día, ¿y por qué no suele decir, soy un hombre extremadamente femenino? No des más explicación, güey, porque al dar explicación te justificas, deja de justificar lo que eres, eso eres, un hombre extremadamente femenino. Y ya, o sea, porque a veces uno mismo, yo también me lo he considerado, dije, ¿por qué trato de hablar tanto de este tema? No seré que en el fondo me duele y que por eso lo trato de justificar o que me, tal vez no me duele, pero es como incómodo. Yo siento que lo evadía porque me dolía. Sí, entonces es como decir, puede, cuando algo es como, ah, soy esto, y ya, o soy Luis, o soy Octavio, lo que siga. Y justamente muchos estarán preguntando la diferencia, y lo decíamos hace rato, orientación sexual, primero, ¿qué es el sexo biológico? ¿Cuál es el sexo cromosómico? ¿Qué es orientación sexual? ¿Qué es identidad de género? ¿Y qué es expresión de género? ¿Te gustaría contestar esta pregunta o quieres que la conteste yo? O vámonos ambos. Vámonos ambos. ¿Qué te parece? Entonces, el sexo biológico, ¿cómo lo podrías explicar a tu mamá que puede ser género? El sexo biológico es lo que traes entre las piernas, básicamente. Testículo, vagina, vulva, hay personas que pueden tener los dos. O ambos, claro. Pero ese es el sexo biológico. Ahora, el sexo cromosómico, XX, XY. Pero sabemos que eso, si bien el grueso de la población puede presentar, hay personas que en su vida se mueren y pueden tener XXY, pueden tener XYY, pueden tener mil cosas y nunca se dan cuenta. Nunca supieron. Ahora, orientación sexual, ¿cómo le podrías explicar a un boomer? La orientación sexual, lo que te gusta. Es que es eso. No podemos decir, es que decir lo que te gusta podría ser modificable. Los gustos pueden ser modificables. A cambian, exacto. Pero la orientación sexual es aquello por lo cual te sientes atraído. Si te gusta el sexo contrario, eres heterosexual. Eres un hombre que le gustan mujeres, heterosexual. Eres mujer que le gustan... Que neta, instruyanse, güey. Luego les andan haciendo preguntas en el TikTok. ¿Usted es heterosexual? No, ¿cómo crees? ¿Qué pasó, jefe? No, yo no le hago a eso. No chingues, güey. Ay, amigo, por favor. No chingues. Ya, haz de estupideces. Orientación sexual, lo que te gusta. ¿Te gusta sexo contrario? Heterosexual, heterosexual. ¿Te gusta el mismo sexo? Homosexual, ¿te gustan los dos? Bisexual. No les explicamos nada más porque si no se hacen bolas. Sí, ya, lo demás ya. Heterosexual, lado contrario. Homosexual, el mismo lado. Bisexual, los dos lados. Esa es orientación sexual. Bicicleta. Bicicleta. Eso no tiene nada que ver con tu identidad de género. ¿Cómo podemos explicar identidad de género? Justo, el cómo... Pues es que es el cómo lo identificas. El cómo te expresa. ¿Cómo la persona se identifica? O sea, no, más que se exprese. Sí, porque ahí viene la expresión de género, pero... Y yo voy a poner ejemplos. Pero identidad de género es cómo te sientes tú, hombre. Cuando te dicen que eres y yo te digo hombre, esa es mi identidad de género. Exacto. Yo me identifico con un hombre. Hay personas, como las personas transexuales, que su sexo biológico es testículos, pero se identifican como mujer. Ese es su género, su identidad de género. Hay personas que nacen con vulva, pero se identifican como hombres. Eso es su identidad de género. Y otra cosa, o hay personas igual que dicen, ni soy de aquí, ni soy de allá. Los no binarios. Y que son no binarios. Yo sé que hace muchas bolas. A mí también me decía, ay, qué flojera, ¿para qué se anda...? Pero es que si no lo nombramos, no existe. Desafortunadamente, en este contexto que vivimos hoy, 2023... Y hay gente que necesita sentirse perteneciendo. Exacto. Por eso, o sea, yo antes decía, ay, pero ¿para qué...? Yo también. Pero es una realidad. Si no se dice, si no se nombra, y ahí la importancia del lenguaje, no existe. En este contexto socioeconómico, donde son minorías. Y el otro es la expresión de género. Un ejemplo claro, Ofelia Pastrana. Ofelia Pastrana es una persona que nació con testículos, u hombre, como podrían decir muchos, a la edad de 28 años, se dio cuenta que esto no hay nada... No me gusta. No me gustas, no me he sentido identificado. Se da cuenta que se identifica más bien como mujer. Entonces, es una mujer transexual. Una persona que nació con testículos, pero se identifica como mujer. Partiendo de ahí, se da cuenta que a pesar de que se identifica como mujer, le siguen gustando las mujeres. Entonces, Ofelia Pastrana es una mujer transexual, lesbiana, porque al ser ella mujer, que le gustan las mujeres, es lesbiana. Y el otro punto es, ella, y lo ha dicho en algunas entrevistas, si se dan cuenta, está mal estereotipar, pero es esta mujer que se viste con cuadros, un tanto masculina, que sí tiene boobies, de hecho se operó, tiene boobies, pero es masculina. Y de hecho, ella no modifica su voz así para hacerla más leve. No, sigue hablando como hablaba antes de transicionar. Entonces, su expresión de género es un tanto masculina. ¿Te das cuenta? Entonces, es una mujer transexual, lesbiana, con expresión de género masculina. No totalmente masculina. Así de, oh, joder, joder, su p***. No. Entonces, su machete. Entonces, esto está muy mal lo que acabo de decir. O la otra, o la otra, la, este, con su, de enleñador, de enleñador, ya. Bien estereotipado y ya. A lo que, pero estamos de construir. Claro. Claro, mi amor. Entonces, a lo que veis, como el típico vato homosexual, hegemónico. No, es que a mí, yo soy homosexual, pero me gustan por eso los hombres. Ah, pero me gustan los hombres. Yo soy homosexual, pero mi expresión de género es muy masculina. O sea, él, ¿cómo te expresa? Identifican, independientemente de cómo te identificas. Que está bien, ¿eh? No estamos diciendo que si eres gay, te tienen que gustar un gay extremadamente femenino. No, 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 es tu cuerpo. Solo deja de hacer menos a los que son femeninos y expresan su feminidad. Pero bueno, entonces. Porque por culpa de gente como Ricky Martin, dicen, vélo a él. Es que él no anda exhibiéndose. No, está bien. Es el discurso de los demás que aseguran que lo que hace Ricky Martin está bien. Entonces, que cada quien sea como sea. Claro. ¿Y a ti te han discriminado por tu expresión de género? Porque en tu caso, eres un hombre cisgénero, homosexual, pero con expresión de género femenino. ¿Qué dice el público? ¿La respondemos o la pasamos? La respondemos. Ya respondí lo del pueste que me robó. Sí, y vino de donde menos me lo esperaba. De la familia, mamá. ¿Qué pasó? Esto que ven, así yo en Gloria Trevi. Esto que tú ves que escondo aquí adentro. Es parte de una revolución. Luis Munguía es una revolución caminando. Cuando yo empiezo a dejarme el cabello crecer, porque yo decía, ay, me gusta el cabello largo. Y entonces, un día se me ocurrió hacerme unas trenzas jamaiquinas enormes hasta la cola. Y entonces, llego a casa de mi abuela y mi abuela es socia hasta de una iglesia. Sí. ¿Cristiana o católica? Católica. Ah, socia. Claro. Claro, mi amor. Claro, mi abuela. Un beso a mi abuela. Barbacollera. Ay, Dios mío, me voy a ganar. Ya no voy a entrar a esta iglesia. No me importa. Soy amigo de Francisco. Es vergoglio. ¿Cómo se llama Francisco primero? ¿Vergoglio? ¿Por si usted no sabía? Vergoglio, por si no sabía, póngale aquí dato que usted no sabía. Vergoglio. Entonces, sí, mi abuela ha sido como esta... ¿Por qué te dejas el pelo largo? Porque quiero. Así de... Un día iba bajando de las escaleras y estaban sus amigas de la iglesia. Ay, yo no sé si era mi nieto o mi nieta. A mí me dicen Pepe porque soy José. Y entonces le dije, soy tu nieta y a partir de ahora me vas a decir, Pepe. Enfrente de las amigas. Ay, yo le hubiera hecho otra cosa, le decía. Y así igual confundes a Jesucristo con su cabello largo. ¡Oh! Así una vez le dije y me dijo, me dijo, pero tú no vistes de túnica. Mira. Pero visto mucho mejor. Yo pues sí tengo que aftanes largos. Yo visto de Luis Vito largo. No, de túnica no, de Luis Vito. Güey. Me empecé a pintar las uñas y hace cuenta que me empiezan a preguntar mis primas o mis tías de, ay, ¿dónde te las haces? Y dije, ay, bueno, bueno, vamos a cambiar de tema. Así. Abuelita homofóbica. No lo había vivido ahí. Hasta ahí. Y luego, ahora que me fui a Nueva York a vivir, un beso a la comunidad judía ortodoxa que nos ve. Qué horror. Ojalá que no destruyan más vidas como destruyeron la mía. A mí que no les aparezca todo Hitler. Fíjate que ese era un chiste muy sonado. Sí, yo perdón que lo diga. Yo nunca lo dije. Nunca me atrevía a decirlo. Pero sí tenía muchos compañeros dentro del lugar. Que tenían las religiones, no solamente las. Que decían, por eso Hitler les hizo lo que les hizo. Que yo decía, verga, está muy fuerte lo que estás diciendo. Pero sí. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? No podía tener las uñas pintadas. Allí en Nueva York. Sí. En un suburbio. No podía tener uñas pintadas. No podía hablar con hombres israelíes. No podía tener acercamiento con los hombres israelíes. Un día llegué con unas bolsas. Una Michael Kors y una Coach. Y me dijeron, para empezar, que eso era de mujer. Lo aventaron al suelo. Y me dijeron que un mexicano comprando marcas. Como Michael Kors y Coach. Y yo dije, pues sí, ¿no? Entonces imagínate. Viví clasismo, xenofobia y homofobia. En un mismo lugar. Y en un mismo momento. Y en un lugar en el que Nueva York, ya Manhattan, la Gran Manzana, es un lugar súper abierto. Súper abierto. Pero estos güeyes, pues, se ponen detrás de su ideología. Detrás de su religión. Cambia eso. No puedes. Eso ha sido lo más cercano a esa discriminación. Oye, y ahora en los baños, yo vi aquella vez que fuimos a comer, que hubo ahí una situación, pero este… Te ves como de cabroneta, ¿acuerdas? Sí. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia cuando quieres entrar a un baño? Bueno, en México, en México no puedo entrar a un baño si no es solo. Sí es solo. No entro solo. O sea, siempre, ¿te acuerdas que te dije, me acompañas al baño? Porque siempre está el, señorita, su baño es el de al lado. Ya que me ven, digo, hola. Ay, perdón, disculpa. Eso es muy incómodo. Tener que estar dando explicaciones. Este, siempre es eso, es el que se te queden viendo, el que volteen, el que… es incómodo. Sí. Es una situación totalmente distinta a la que viví y no es por presumir ni nada. Sí tienen un gran avance. En Estados Unidos existen los baños sin género. Entonces, tú llegas y está el baño AB y es familiar. Que vale la pena decir que en México también existen. Ahorita me viene a la… digo, es muchísimo menos. En el Museo de Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México. Ah, bueno. Ahí en el centro, cerca de la… no, fuera del ajo. O sea, ves y dices, no tiene género. Y dices, ay, qué moderno. Sí se ve que tiene la memoria y la tolerancia muy frescas, amigos. Oye, pero es que hay personas que me ha tocado decir, es que las personas transexuales quieren abusar, quieren ahí hacer como cosas que no. Uno que ni… Hay un antro de confianza aquí, que es de la comunidad. Suntra. Ajá, digámoslo como es. Me sacaron mujeres de este baño. ¿Del de hombres? Afortunadamente, la gente que trabaja en ese lugar siempre me ha respetado y me ha dado mi lugar. Y me dijeron, no te sales. Y si tú quieres estar acá, entras, o sea… Me valdría la pena que dijéramos a Suntra que quisiera un baño. O sí, en teoría debería hacerlo porque es un lugar referente. Sí, sí, ya. Sí, o sea, que tiene un baño porque aparte de ser un antro… Pero sí, mujeres heterosexuales en un antro gay, diciéndome que qué hacía yo ahí si yo no era un hombre. ¿Qué haces tú acá si no eres LGBT? Y hablando justamente de iniciales LGBT, ¿tú sabes lo que es la LP hospitalaria? Te lo dije en mi podcast, la Pascua. La Pascua, la paz del señor. La pasea por todos lados. Porque la pandemia fue un tanto difícil para ti, no lo decías al inicio de este podcast, porque pues tu mamá tuvo COVID y tuvo COVID severo. Sí. Y eso la llevó a estar hospitalizada al borde con muchas personas de la muerte. Pero eso no fue el límite para que los doctores… Mira, a los doctores no les importa estar al borde de la muerte porque siguen su instinto de la LP. Cuéntanos, ¿cómo fue tu historia con la LP? Yo no sabía lo que era… Me siento en… Señorita Laura, yo no sabía. Te juro que no sabía lo que era esto hasta que te conocí. Y fui víctima, caí. Yo ingreso a mi mamá un jueves al hospital, el hospital de San José. Y salieron tres doctores. El primero a decirme, pues que mi mamá se iba a morir, básicamente. El segundo sale y me dice, oye, ¿ya te despediste de tu mamá? Y yo, pues ya, ya le dije adiós, ya llévensela. No, no estás entendiendo. Seguramente tu mamá no salga de este hospital. Pero, ¿qué te parece que le dejes tu número para que tu mamá esté en contacto contigo? Pues claro, pues es que uno en ese momento dice, ah, huevo. Sí, pues necesito estar en contacto con mi mamá. Dejo mi número. De la nada entra, sale un tercer doctor que me dice, oye, la verdad es que las probabilidades de que tu mamá… Ya, todo el mundo me dijo, se va a morir, ¿no? Vuelve a salir este segundo doctor y me hace, te voy a mandar algo. Oye, ¿y le podemos poner un nombre? No, necesariamente el verdadero, pongámosle. Mira, se llamaba… Me gusta porque él dice las cosas como son. El doctor se llamaba Miguel. Eso, eso, Miguelito, el elepeño. Miki, Miki el elepeño. Miki, doctor Miki. Entonces sale Miki y me dice, a ver, te voy a mandar una cosita, pero no salió de aquí. O sea, en secreto. Top secret. Y me manda la tomografía de mi mamá. Entonces ahí yo creo que mi cerebro dijo, este doctor me está ayudando un chingo. Claro, pues aparte es la pena, el miedo de que tu mamá puede fallecer. Sí, ¿no? La incertidumbre, porque aparte se nos en pandemia de qué va a pasar. Porque aparte era la pandemia en la que decías, lo llevas al seguro y te la van a matar. Sí, ahí los matan, ahí los matan. Ahí los matan sanos. Sí. Entonces, pues se la mando a mi primo, que es neurólogo, y mi primo sí me puso así como de, güey, un milagro, no hay más. Y ya. Pasaron los días. Todas las noches me escribía el doctor. ¿Cómo está tu mamá, hermoso? Pues tú eres el que estás adentro, baboso, ¿por qué no me dices? Ajá, y yo le decía, no, pues es que hoy no nos dieron noticias. Déjame ver qué puedo hacer por ti. Voy a preguntar. Y iba el cabrón y preguntaba. Que eso, atención gente, nos va generando un sentimiento como de deuda. Empiezas a decir, este cabrón me está ayudando, pues ya. Yo decía, güey, cuando mi mamá salga, si es que vive, pues le voy a llevar a algo. Una charola de dulce típico poblano. Camote. Camotito. Y este, un día me empieza a poner, es que estoy muy cansado. Inserta foto de pies. Y yo en el gimnasio, porque yo no podía faltar al gimnasio, era mi forma de desahogar. Y ahí fue donde yo dije, ¿qué pedo con este doctor? Ah, pues, descanse mi doc. Pero yo nunca le dejé de hablar de descanse. Y era un, pues yo creo que tenía como 35 años, no era grande. Y entonces, no, háblame tú, que yo. Pero por ese momento a ti no te había pasado ni por la mente de que este doctor está guapo. ¿Quería algo conmigo? Nada. Nada. A ver, guapo, no. Si me estás viendo, no estás guapo, güey. Porque luego se dio su pinche taco, el cabrón. No. Guapo cero. Ok. Si caí, fue por la deuda que sentía yo por mi madre, no por tu belleza. Como algo, como el síndrome de Estocolmo. Que yo no tenga el síndrome, como de Estocolmo. Anda. Y entonces, empezaron a pasar los días. Y como me acuerdo que un día mi hijo, este, viernes o sábado, me dijo, oye, me gustaría hablar contigo. Porque yo sé que los familiares siempre sufren. Y yo, sí, sí, doc, muchas gracias. Pues hay que vernos. Que llego, hijo. A San José. No lo vi en San José, lo vi en San Francisco. Aquí en Puebla, una zona cercana a San José. San Francisco, San José, San Pedro, Cholula. Ubícate metros. No, y aparte es que somos. Puros santos. No santos, somos muy mochos aquí en Puebla. Puros santos. Y entonces se subió al carro. Y entonces él así de, me empezó a lavar el cerebro. Como de, no, tomaba súper bien. Y en eso, el güey empezó a tener como un acercamiento a mí que ya no era normal. ¿Cómo es ese acercamiento? Tocarme. Empezó a tocarme como de, oye, este, no, pues tienes que estar muy tranquilo. Y yo. Y tu mamá nunca la intubaron. Mi mamá en terapia intensiva. O sea, así de. Yo puteando afuera. Pero, y mi mamá así de. Y yo al borde de la muerte y yo puteando afuera. Esa fue la verdad. Pero tú, pero no, pero aparte tú no sabías en ese punto. O sea, en ese momento tú, o ya te imaginabas por dónde iban las cosas. No. Ok. De hecho, ni siquiera dislumbré hasta que estaba pasando en ese momento. Ok. Entonces, este güey me empieza a tocar. Como es, no, tienes que estar muy tranquilo, ánimo. Yo voy a estar para ti. Estás muy chavo. Este, y tu mamá va a salir bien. No te preocupes. Le estamos echando todas las ganas con ella. Y de la nada, no sé cómo, se acercó y me empezó a besar. El beso erótico. El beso erótico, sí. Ay, Dios, mis papás están viendo esto. Tu mamá le falta oxígeno. Mira, mi mamá lo sabe, pero mi papá no lo sabe. Di las nalgas a cambio de la salud de mi madre. Una cama en terapia intensiva que estaba un ventilador, porque no había ventiladores en la pandemia. Mamá, valió la pena ese oxígeno. Ok. Valió la pena, madre. No, no, no. Es garantía, faltaba el oxígeno. Faltaba. Y a mi madre le faltaba bastante. Entonces, uno tiene que hacer sacrificio. Entonces, pues sí, pues accedí al beso. Ajá. Ya del beso le dije como. Podemos decir en qué parte San Francisco, en Tarlet's. En el Sanborns. No, hija. En el CENCH. Afuera del CENCH. O sea, ni siquiera fue en un restaurante. Ay, no, doctor Mickey, por favor. Le daban su bono COVID. Era foreano. Le daban su bono COVID. Era su bono COVID. Era para. Pinche doctor maldito. Te aprovechaste. O sea, fue afuera del CENCH. O sea, a ver, no. O sea, literal. La situación no fue afuera. O sea, el beso. O sea, el beso. Y la plática. O sea, fue en la calle. Y ya luego le dije como. Ey, doc. Ey, un hotel o algo. Un momento. Un momento que lo que está pasando no está bien, mi doc. Y entonces el doc me dijo como. No, discúlpame. Pero aparte. Ay, perdón. No, aparte de telenovela de. Ah, te estoy faltando el respeto. Y yo. No. Fáltemelo. Pero. No lo estás haciendo porque me estás cobrando lo de mi mamá. Y me dijo. No, no, no. O sea, si le lo preguntaste. Sí, yo le dije. Pero no es un cobro a lo que estás haciendo por mi mamá. Pues no. Porque de pronto sí dije. Güey, si me va a contar. Ojo aquí, delegación del IMS Puebla. Para que notes a tus doctoras. Porque sí pasó por mi mente que dije, güey, a ver. Si voy a dar el cuerpo a cambio del bienestar de mi mamá. Y le van a echar huevos. O sea, tú sí lo pensaste. Lo doy. Claro. Sí, güey. O sea. Era mi mamá. Es que yo estoy hablando desde esta perspectiva donde yo tengo muy consciente que fue la pandemia. O fuera de la pandemia. Lo que puedes o no puedes hacer como médico. Pero sí, claro. Tú estás fuera de. Yo sí dije, güey. ¿Qué tal que le pueden poner alguna vacuna especial? Y algo que no tenga acceso a la de más gente. Acá me mi cuerpo. Si no tengo la lana, sí la doy, güey. Y entonces tú dijiste. Y si le doy. Y si me meto con el diría. Y si me meto con el diría. Y si me meto con el diría. Y mi preciosísima MP3. MP3. MP3 del mundo P3. Es este que yo tengo muchos seguidores gorilovers. También de Charlotte Lascurain. Yo también. Miren, la juzgan mucho que porque amenaza a sus perritos que los yo no me consta. Adriana Salte. Adriana Salte se preocupó por Adriana. Yo es lo único que tengo que decir. Lloró cuando dijo. Es que no saca chiwis. Lloró. Pero bueno. Tú dijiste. ¿Tú eres Gucci? ¿Eh? Tú eres Gucci como Charlotte. Yo no soy. Yo compro Gucci. Ah. Oye, entonces te dice. Tú dijiste. Y si me meto con él. Y después que dijiste. En ese momento. Yo creo que me agarró tan vulnerable el cabrón que me dijo. Tú elige el lugar. Ah. En ese mismo momento. Desgraciado Miki L. Peño. Se están dando cuenta de lo que estoy contando. Oye, y entonces fueron a un lugar. A un lugar para tener pláticas. Su encuentro. Su encuentro. Pláticas de intercambio de información. De fluidos. Genética. Ah, claro. Elegí uno bueno. Claro. No elegí uno que empezara con M. No, no, no. Elegí uno que empezara con H. Hospital. Ospi. Ospi. El cinco letras, Ospi. El hospital. Ahí en San José. Porque está muy cerca. En el sótano. En el sótano de San José. En los elevadores de San José. Total, tardan un chingo para subir. Like si tú también has practicado el LLP. En el cinco letras que empieza con H, Ospi. Sí, seguramente. En el seguro, seguro. En el seguro, seguro. Es seguro que es seguro. Oye, y después de ese encuentro. Me bloqueó el hijo. ¿Por qué? Lo hice mal. Lo hice mal. Cuéntame. No me has respondido esa pregunta. Me bloqueó. Lo fui a dejar a su casa. O sea, ¿tú fuiste a dejarlo? O sea, yo fui a dejarlo a su casa. Yo fui a recogerlo a su trabajo. Y después, este, pues ya me puso como, oye, me la pasé muy bien. Bloqueado. O sea, consiguió lo que quería. Así son los desgraciados. Maldito. Así es el LLP. Que después le conté este desgraciado. Le dije, mire, fíjate que me pases mi hijo. La LLP. Y yo, ¿qué es el LLP? Me dijo la putería. No, pues a saber cuántos han de haber pasado por manos de Miki. Aprovechándose de la pandemia. Pinche Miki. ¿Cómo nos quiere? Perro. Oye, pues ha sido un gusto platicar contigo sobre tantos temas. La LLP, la comunidad LGBT, LGBT. Me desnudaste, cabrón. La LLP. No, nadie. Es que esto es diagnóstico. El diagnóstico cambió mi vida. Oye, ¿algún mensaje final que quieras darle a nuestro público? Que seguramente está ahorita lleno de chistes. ¿Qué habrá pasado? Porque tenemos muchos temas que nos faltaron, pero bueno. Hay mucho. Hay mucho tema. Déjenme en los comentarios si les gustaría una parte dos. Hay mucho que desmenuzar. Invitemos a Minerva. A la Minervita. Para seguir hablando, porque hay temas que sí. Pero un mensaje final en este video. Mira, sin afán de alargarme mucho, yo tuve un contacto. Más bien, me desconecté de mí mismo. Me desconocí. Mi primer mensaje sería, busca aceptarte. Busca que lo que eres fluya. Sé libre, güey. Porque el no liberarte, te enferma. No creemos. No creemos cuando nos dicen, te enferman las emociones. Las enfermedades que son propiciadas por las emociones son muy difíciles de curar si no dejas que fluyas. Y por eso es importante, es con el psiquiatra o el psicólogo o ambos, ¿no? Sí, ve a terapia. No con el biodescodificador, porque de eso se basa la biodescodificación, de las emociones. Total. No, mi amor. No, ve con el especialista. Pero en esta búsqueda, no busques ser perfecto. Busca ser libre. Y no busques responderte un por qué. Busca responderte siempre un para qué. Habrá respuestas siempre, para qué. Jamás un por qué. El por qué es muy ambiguo. Y aparte del por qué es porque ya pasó. Bueno, pues sí, porque así es, porque la vida te puede decir, pues porque así es. ¿Por qué así, hijo? ¿Para qué? Bueno, pues porque a lo mejor yo tengo la misión de que otros a través de mi historia se reflejen y digan, voy a ir al doctor, me pasa esto, no estoy solo. Me decía mi psiquiatra cuando llegó con gente que tenía el mismo problema que yo, me dijo, ahí están tus demás alienígenas. Para hacerme saber que no era yo el único. Entonces, lo único a lo que les puedo invitar es, busquen su libertad, sin dañar a otros. Diría mi Cristian Chávez, libertad, libertad. Sí, búsquenla. Porque si no van a caer como Anay, en mi delir. La más improvisadora. La más irreversible. Oye, amigo, ha sido un gusto de verdad platicar contigo. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, déjenme en los comentarios si les gustaría una parte dos. Déjenme en los comentarios qué preguntas, qué dudas les gustaría que resolvieran. Nos faltó hablar sobre la depresión, sobre cuestiones más. Si quieren preguntarles sobre el doctor Mickey, dónde contactarlo. Porque a lo mejor dice, a mí me gustaría que me pasara el número del doctor Mickey. Ahorita que necesito un favor en San José. A mí me gustaría este. Ni tan buenas chambas, eh. Como el cariotipo. O sea, por eso el día de hoy, acabando este video, pueden ir a mi Instagram, donde vamos a estar teniendo una transmisión en vivo. Vamos a estar platicando sobre más temas. Y si quieren, una segunda parte lo podemos hacer. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Arroba Munguia-oficial. En todas. En TikTok, en Facebook, en Instagram. En todos lados. A mí como Mr. Doctor Oficial. No olviden suscribirse a este canal, activar las notificaciones. Cada semana subimos un nuevo capítulo de Diagnóstico. El Diagnóstico que cambió su vida. Y para, finalmente, para terminar este video, ¿cuál fue el diagnóstico que cambió tu vida? Pues, el síndrome de Klinefelter. Ese fue el diagnóstico que cambió su vida. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Suscríbanse, denle like, compartan. Y nos vemos terminando este video en Instagram. Adiós. Bueno, no puedo creer que se dirige el nombre del doctor. Doctor Miguel. Y nos vemos suerte en Instagram. Listo.